Hola amigos buscadores de conocimiento, para aquellos que no me conocen, me llamo Nadia y este canal es para todos aquellos que al igual que yo piensan que el saber no ocupa lugar. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, echen un vistazo a la descripción del video, activen la campanita para que les llegue la notificación de un nuevo tesoro de conocimiento publicado. Pulsad me gusta, es gratis. Sería estupendísimo saber que les gusta el contenido y poner un comentario sería fabuloso. Hoy les presento el libro La influencia mental por William Walker Atkinson. Este es uno de los libros que yo ya había subido en el canal, pero usando voz robótica. Así que lo he eliminado y ahora escucharán el libro con mi voz. Mucha gente ha leído el libro de Rhonda Byrne, El secreto, y ha visto también la película que tiene el mismo nombre. Pero no todo el mundo sabe que las ideas y los pensamientos son inspirados de William Walker Atkinson, descubridor de la ley de la atracción. El libro está dividido en dos partes. La primera parte se centra en la mejora de la personalidad mediante el desarrollo de la memoria. El autor explica los principios del trabajo de la memoria, da ejemplos de personas con capacidades fenomenales en esta área. Examina cómo entrenar la memoria y la memorización de diferentes informaciones. La segunda parte no sólo explica cómo trabajar con tu propio pensamiento, sino también cómo tener un impacto mental en los que te rodean. El autor cree que esta capacidad es innata en todas las personas y que sólo hay que desarrollarla comprendiendo las leyes del universo. Atkinson explica los principios de la influencia sobre una persona y sobre grandes grupos de personas, y muestra cómo protegerse de las influencias negativas de los demás. Ahora les deseo una agradable escucha. La influencia mental por William Walker Atkinson Capítulo 1 La ley de la vibración Los estudiantes de historia encuentran una cadena continua de referencias a la misteriosa influencia de una mente humana sobre otras. En los registros más antiguos se pueden encontrar tradiciones y leyendas que hacen referencia a la creencia general de que es posible que un individuo ejerza algún extraño poder sobre las mentes de otras personas, lo que influiría en estas últimas para el bien o el mal. Y más aún, el estudiante encontrará la creencia de que ciertos individuos están poseídos por un poder mental que doblega incluso cosas y circunstancias a su fuerza. Esta creencia ya existía en el oscuro pasado de la historia del hombre en este planeta, y ha persistido firmemente a pesar de la enérgica oposición de la ciencia material, incluso hasta el día de hoy. El paso de los años no ha afectado esta creencia, y en estos albores del siglo XX ha adquirido una nueva fuerza y vitalidad, ya que sus partidarios han pasado al primer plano con valentía, y enfrentándose a los pensadores materialistas que dudan, han reclamado al hombre de ciencia para esta verdad y han insistido en que sea sacada de una vez por todas de la categoría de superstición, credulidad y fantasía ignorante. Si no fuera lamentable, sería divertido mirar la posición presuntuosa, complaciente, engreída y satisfecha de la escuela materialista de pensadores, que desecharía, como un engaño tonto, lo que muchos de los hombres más sabios de una época pasada han aceptado y enseñado como una verdad. Los modernos sábelo todo se burlarían despectivamente de los hechos que se sabe que ocurren realmente en la vida diaria de miles de personas inteligentes, y que la experiencia de la humanidad ha demostrado durante muchos siglos en todas las tierras y todas las razas. El problema radica en la suposición dogmática de la escuela materialista de que lo que se conoce como mente es simplemente una acción peculiar del cerebro material. Algunos escritores incluso sostienen que el cerebro segrega el pensamiento, al igual que el hígado segrega la bilis. Se niegan a ver que la operación de la mente es una manifestación de la energía conocida como electricidad, magnetismo, luz, calor, gravitación, cohesión, etc. Como la energía mental no registra las vibraciones de estas formas inferiores de energía, concluyen que la energía mental superior no existe. Habiendo formulado una teoría que se adapte a sus concepciones materialistas, tratan de ignorar todos los hechos que no concuerden con su teoría. Si encuentran un hecho que no encaja en su estrecha teoría, pues tanto peor para el hecho. Como ha dicho un escritor, y rápidamente lo ignoran o lo cuestionan. A decir verdad, el investigador no está obligado a recurrir a explicaciones metafísicas para explicar los fenómenos de la influencia mental. Los propios hechos de la ciencia física, si se interpretan correctamente, darán la clave del misterio y señalarán los pasos del investigador honesto hacia el camino donde puede encontrar la solución del desconcentrante enigma. Aunque sabemos que la verdadera solución se encuentra en el ámbito metafísico, incluso la ciencia física confirmará los hechos de su ciencia hermana metafísica, y en lugar de contradecir a esta última, llegará a proporcionar hechos y principios análogos para una teoría de los hechos metafísicos. El estudiante se dará cuenta enseguida de que en lo que respecta a la ciencia física debe empezar por el fenómeno de la transferencia del pensamiento, porque en esa fase del tema puede encontrarse un principio elemental que se manifiesta en muchas otras formas de fenómenos. Hemos dado muchos ejemplos de transferencia del pensamiento en los dos volúmenes siguientes de esta serie, titulados Lectura de la mente y Psicomancia, respectivamente, y por lo tanto, no necesitamos repetir lo mismo en este lugar. El hecho principal es que la transferencia del pensamiento existe y puede ser explicada sobre bases puramente científicas, sin recurrir a las verdades del pensamiento metafísico. Sabemos que esta es una afirmación fuerte y una afirmación positiva, pero también sabemos que la misma puede ser demostrada. Analicemos esta parte del tema. En primer lugar, la ciencia física enseña que debajo de todas las formas, grados y diferencias aparentes de la materia y la energía, se encuentra una manifestación de alguna energía elemental que se manifiesta en lo que se conoce como vibraciones. Todo en el mundo material está en vibración, manifestando siempre un alto grado de movimiento. Sin la vibración no existiría el universo material. Desde los corpúsculos electrónicos, que según la ciencia componen el átomo, pasando por el átomo y la molécula, hasta que se manifiestan las formas más complejas de la materia, está la vibración siempre presente. Y a través de todas las formas de energía, luz, calor, electricidad, magnetismo y demás, la vibración también está siempre presente. De hecho, la propia ciencia física enseña que no sólo la vibración es la fuerza básica que subyace a otras fuerzas y en las diversas formas de la materia, sino también que las diferencias aparentes entre las diversas formas de la materia y también entre las diversas formas de la energía, son causadas simple y únicamente por los diversos grados de vibración manifestados. Así como la diferencia entre el tono más bajo que puede ser percibido por el oído del hombre y la nota más alta que puede ser percibida por el mismo órgano del sentido, no es más que una diferencia entre la frecuencia de la vibración. Así como la diferencia entre el color rojo apagado en un extremo del espectro y el violeta en el otro extremo, con los colores intermedios conocidos como índigo, azul, verde, así como la diferencia entre el mayor grado de frío conocido por la ciencia y el mayor grado de calor que puede concebirse. Así como a estas grandes diferencias se deben única y totalmente las diferentes intensidades de vibración, así también la diferencia entre todas las formas de materia o fuerza es simplemente una cuestión de intensidad de vibración. En resumen, todas las cosas materiales y físicas son simplemente manifestaciones de una energía infinita y eterna de la que proceden todas las cosas y sus diferencias resultan simplemente del diferente grado de vibración que se manifiesta en ellas. Recordad que no se trata de una vaga filosofía ni de una metafísica aérea, ni de veleidades espiritualistas, para citar a los escritores materialistas, sino de hechos afirmados y admitidos por los más grandes científicos físicos de la época, como lo demostrará cualquiera una diferencia a sus conferencias y libros de texto. Y además, cualquier científico físico inteligente les dirá que la ciencia tiene todas las razones para creer que existen grandes campos de energía y de fuerza, cuyas vibraciones son demasiado elevadas, incluso para que los delicados instrumentos de la ciencia puedan registrarlas, pero que sin embargo existen y manifiestan efectos. Recién ahora la ciencia pudo captar los rayos X y otras formas de alta radioactividad, y sin embargo estos rayos y fuerzas han existido siempre. Y mañana la ciencia perfeccionará instrumentos capaces de registrar formas de energía aún más elevadas. Y de un momento a otro, algún científico perfeccionará un instrumento capaz de registrar y grabar las vibraciones sutiles del pensamiento, y quizás con el tiempo alguien perfeccionará ese instrumento de modo que no sólo registre tales vibraciones y ondas del pensamiento, sino que, como el fonógrafo, sea capaz de reproducir y enviar vibraciones similares para que otros puedan sentir los pensamientos, tal como ahora oyen los sonidos del fonógrafo. Tal predicción no es más maravillosa de lo que habría sido la predicción del teléfono, el fonógrafo, el telégrafo sin hilos y otros diversos descubrimientos e inventos hace 100 años. ¿Has pensado alguna vez que hay colores que el ojo no puede ver, pero que los instrumentos delicados registran claramente? De hecho, los rayos de luz que queman la cara y que se registran en la placa fotográfica no son visibles para el ojo. El ojo ve los rayos inferiores, pero sólo los instrumentos adaptados al efecto detectan los superiores. El ojo no puede ver los rayos X cuando pasan por la habitación, pero la placa los capta y su luz puede hacer una fotografía. Los rayos de luz visibles para los ojos son sólo los inferiores. Los superiores están mucho más allá del poder del ojo para registrarlos. Y más allá incluso del alcance del instrumento más delicado, existen rayos y ondas de luz de tan alta intensidad vibratoria que desafían incluso su poder de registro. ¿Sabías que hay sonidos no escuchados por el oído humano que el micrófono capta y magnifica? La imaginación científica sueña con instrumentos que captarán los cantos de los ácaros como los insectos y los magnificarán hasta poder distinguirlos. Hay ondas de electricidad que pueden pasar a través de su cuerpo, sin ser percibidas por uno mismo, y sin embargo, lo suficientemente potentes como para hacer funcionar las luces eléctricas. Escucha las palabras de ciertos científicos eminentes. El profesor Elisha Gray, célebre científico, ha dicho, hay mucho alimento para la especulación en el pensamiento de que existen ondas de sonido que ningún oído humano puede oír, y ondas de color de la luz que ningún ojo puede ver. El espacio largo, oscuro y sin sonido, entre 40.000 y 400.000 millones de vibraciones por segundo, y la infinidad de rango más allá de 700.000 trillones de vibraciones por segundo donde la luz cesa en el universo del movimiento hace posible entregarse a la especulación. El profesor Williams, el conocido escritor científico, ha dicho, no existe una gradación entre las ondulaciones o temblores más rápidos que producen nuestras sensaciones de sonido y las más lentas que dan lugar a nuestras sensaciones de calor más suave. Hay un enorme espacio entre ellos, lo suficientemente amplio como para incluir otro mundo de movimiento, todo ello situado entre nuestro mundo del sonido y nuestro mundo del calor y la luz. Y no hay ninguna buena razón para suponer que la materia sea incapaz de tal actividad intermedia o que tal actividad no pueda dar lugar a sensaciones intermedias, siempre que haya órganos para recoger y sensibilizar sus movimientos. Y por lo tanto, ven ustedes que en la teoría científica de las vibraciones puede encontrarse mucho espacio para una explicación científica de todo lo que afirman los partidarios de la verdad de la influencia mental, sin salir de la región de la ciencia física y sin invadir el plano de la metafísica. Y hay muchas más pruebas de la misma fuente que podemos abordar a medida que avanzamos. No hay más que una verdad y se manifiesta en todos los planos, el espiritual, el mental y el físico, y las manifestaciones concuerdan y coinciden. Así pues, ningún mentalista debe temer la prueba de la ciencia física, porque así podemos aclarar el tema para muchos, más que si hubiéramos tratado de expresar la enseñanza en términos metafísicos. Al final no hay ninguna contradicción. Cada parte de la verdad debe encajar con todas las demás, porque todas son partes del todo. Capítulo 2. Ondas de pensamiento. En nuestro último capítulo hemos visto que la vibración se encontraba en la base de todas las manifestaciones de la energía y de todas las formas de la materia. También citamos a dos distinguidos científicos cuyas palabras mostraban que existían campos de energía vibratoria no ocupados por ninguna forma de energía conocida, de lo que se deduce que al no existir lagunas en los procesos de la naturaleza, estos campos desconocidos deben estar ocupados por ciertas formas de energía, aún no conocidas por la ciencia física. Las enseñanzas de los ocultistas de todas las tierras y épocas, así como las de la ciencia mental moderna, afirman que la mente en su manifestación del pensamiento en el cerebro genera una forma de energía de vibración intensamente elevada, energía que puede ser y es proyectada en ondas vibratorias desde los cerebros de otras personas dentro de su campo de influencia. Todos los estudiantes de la influencia mental han notado la estrecha semejanza que se manifiesta entre los fenómenos de la energía eléctrica y magnética, por un lado, y los fenómenos de la energía mental, por otro. Tan estrecha es la analogía que se pueden tomar los hechos probados de la ciencia relativos a los fenómenos eléctricos y magnéticos y proceder con confianza con la certeza de encontrar una correspondencia sorprendentemente cercana en el campo de los fenómenos mentales. Y el reconocimiento de este hecho está ayudando a los trabajadores del campo mental a agrupar los variados fenómenos que llegan a su conocimiento y a elaborar la teoría y la práctica de la influencia mental. En primer lugar, es un hecho bien conocido y aceptado por los investigadores que la generación del pensamiento y la manifestación de los estados mentales provoca una combustión de la materia cerebral y la consiguiente producción de una forma de energía de alto poder vibratorio. Los fisiólogos reconocen este hecho y los libros de texto hacen referencia a él. Los experimentos han demostrado que la temperatura del cerebro aumenta de acuerdo con la intensidad del sentimiento y del pensamiento y que sin duda hay una generación de energía y un consumo de materia cerebral que se asemeja mucho al proceso de generación de energía eléctrica. Y si se admite esto, se deduce que esta energía, una vez liberada, debe ser emanada o enviada desde el cerebro de manera similar o la emanación de otras formas conocidas de energía, es decir, en forma de ondas, de fuerza vibratoria. La luz y el calor viajan de esta manera, al igual que la electricidad y el magnetismo, así como las fuerzas de la radioactividad. Y los investigadores de la influencia mental han demostrado con sus experimentos que existe la inducción del pensamiento y muchas otras fases de manifestación similares a las mostradas por la electricidad y el magnetismo. Flammarion, el conocido eminente científico francés, ha dicho al respecto. Resumimos, pues, nuestras observaciones precedentes con la conclusión de que una mente puede actuar a distancia sobre otra, sin el medio habitual de las palabras o cualquier otro medio visible de comunicación. Nos parece totalmente irrazonable rechazar esta conclusión si aceptamos los hechos. La conclusión se demostrará abundantemente. No hay nada anticientífico ni romántico en admitir que una idea puede influir en un cerebro a distancia. La acción de un ser humano sobre otro a distancia es un hecho científico. Es tan cierto como la existencia de París, de Napoleón, del oxígeno o de Sirio. La misma autoridad también afirma. No puede haber duda de que nuestra fuerza física crea un movimiento en él o que se transmite a distancia como todos los movimientos en el éter. Se hace perceptible a los cerebros en armonía con el nuestro. La transformación de una acción psíquica en un movimiento etéreo y a la inversa puede ser análoga a lo que ocurre en un teléfono, donde la placa receptiva, que es idéntica a la placa del otro extremo, reconstruye el movimiento sonoro transmitido, no por medio del sonido, sino de la electricidad. Pero estas son sólo comparaciones. Cuando se genera un pensamiento o un sentimiento en la mente o el cerebro de una persona, la energía generada fluye desde el cerebro de la persona en forma de ondas de energía mental, extendiéndose desde la vecindad inmediata del pensador hasta una distancia proporcional a la fuerza del pensamiento o sentimiento. Estas ondas de pensamiento tienen la propiedad de despertar vibraciones similares en las mentes de otras personas que entran en su campo de fuerza, de acuerdo con las leyes de la influencia mental, cuya ley se explicará en el próximo capítulo. A medida que avancemos en la consideración del tema de la influencia mental, en los capítulos siguientes veremos las muchas y variadas formas de manifestación de las ondas del pensamiento. En este momento, nos limitaremos a ver los fenómenos de manera general. Las ondas del pensamiento se manifiestan en una variedad de formas y fases. Algunas son las ondas emanadas de la mente de todos los pensadores, inconscientemente y sin propósito, y generalmente sin mucha fuerza. Otras son enviadas con gran fuerza y viajan lejos, manifestando un grado de influencia proporcional a la fuerza con la que son proyectadas. Otros se dirigen a propósito hacia determinados individuos y lugares, y se desplazan rápidamente en línea recta hasta el punto al que han sido dirigidos o apuntados. Otros son enviados con gran fuerza y poder, pero en lugar de ser dirigidos hacia una persona o lugar en particular, están diseñados para barrer al alrededor en grandes remolinos de energía que afectan a todos los que caen dentro de su campo de fuerza. Comprenderán fácilmente que hay una gran diferencia entre las ondas del pensamiento, enviadas ociosa e inconscientemente, y sin conocimiento de las leyes subyacientes de la influencia mental, y las proyectadas con pleno conocimiento de las leyes que erigen los fenómenos, e impulsadas y dirigidas por una poderosa voluntad del emisor. La fuerza es la misma, pero el grado de su poder y la medida de sus efectos están determinados por las condiciones de su fuerza emisora. La fuerza vibratoria de estas ondas pensamiento no cesa con el envío de la onda, sino que persiste durante mucho tiempo después. Al igual que el calor en una habitación persiste mucho tiempo después de que el fuego de la estufa se haya extinguido, al igual que el perfume de la flor existe en una habitación mucho tiempo después de que la flor se haya retirado, al igual que un rayo de luz viaja a través del espacio durante millones de millas y durante siglos después de que la propia estrella se haya borrado de la existencia. Al igual que todas y cada una de las formas de energía vibratoria persisten en manifestarse después de que el impulso inicial se haya retirado. Así las vibraciones del pensamiento continúan mucho tiempo después del pensamiento. Sí, mucho tiempo después de que el cerebro que las envió se haya convertido en polvo. Hoy en día hay muchos lugares llenos de las vibraciones del pensamiento de las mentes que hace mucho tiempo han salido del cuerpo. Hay muchos lugares llenos de las fuertes vibraciones de las tragedias que se han producido ahí hace mucho tiempo. Cada lugar tiene una atmósfera propia que surge de las vibraciones mentales puestas en marcha por las distintas personas que lo han habitado u ocupado. Cada ciudad tiene su propia atmósfera mental que tiene un efecto sobre las personas que se trasladan a ellas. Algunas son animadas, otras aburridas, algunas progresistas, otras anticuadas, algunas morales, otras inmorales. El resultado del carácter de los primeros pobladores y de los espíritus principales de los lugares. La atmósfera afecta a las personas que se trasladan a estas ciudades y o bien se hunde al nivel general o bien, si es lo suficientemente fuerte, ayuda a cambiar el tono mental del lugar. A veces, un cambio en las condiciones trae una gran afluencia de gente nueva a la ciudad y las ondas mentales de los recién llegados tienden a provocar un notable cambio en la atmósfera mental local. Estos hechos han sido constatados por muchas personas observadoras que tal vez no estaban familiarizadas con las leyes y los principios que subyacen a los fenómenos. Muchos han notado, por supuesto, la diferente atmósfera de las tiendas, oficinas y otros lugares de negocios. Algunos de estos lugares le dan a uno un aire de seguridad y confianza. Otros crean un sentimiento de sospecha y desconfianza. Algunos transmiten una impresión de gestión activa y despierta, mientras que otros le impresionan a uno como si estuvieran atrasados y sufrieran de falta de gestión alerta y activa. ¿Te has parado a pensar que estas diferencias atmósferas son causadas por las actitudes mentales predominantes de los responsables de los lugares? Los gerentes de los lugares de negocios envían sus propias ondas de pensamiento y sus empleados, naturalmente, caen en el ritmo establecido para ellos, enviando vibraciones similares y en poco tiempo todo el lugar está vibrando en una determinada escala. Dejad que se produzca un cambio en la dirección y ved qué cambio se manifiesta pronto. ¿Te has fijado alguna vez en las atmósferas mentales de las casas que has visitado? Puedes experimentar y reconocer todas las sensaciones que varían en la escala mental de sus ocupantes. Desde algunos umbrales se manifiesta la armonía, mientras que en otros se respira armonía nada más traspasar el umbral. Algunos irradian color mental, mientras que otros parecen tan fríos como un iceberg. Piensa por un momento y recuerda las distintas casas o lugares que visitas, y observa cómo se manifiestan las vibraciones mentales de los habitantes ante un visitante. Los barrios bajos de nuestras ciudades, los antros del vicio y las guaridas de la disipación vibran con el carácter del pensamiento y los sentimientos de quienes los habitan. Y el visitante del voluntad débil es así tentado. Y del mismo modo, ciertos lugares están llenos de vibraciones fuertes, útiles y elevados, que tienden a elevar a los que entran en su círculo de influencia. Los pensamientos y los sentimientos son contagiosos, en virtud de la ley de vibración e inducción mental. Cuando se comprende esta ley, el individuo está capacitado para protegerse y mejorarse a sí mismo. Tal conocimiento trae fuerza. Capítulo 3. Inducción mental. Como dijimos en el capítulo anterior, el fenómeno de la influencia mental tiene una sorprendente analogía con el de la energía eléctrica o magnética. No solo es así en la fase de movimiento y transmisión de las ondas, sino también en la fase de inducción, como veremos a continuación. En la ciencia física, el término inducción se utiliza para indicar aquella cualidad en una manifestación de energía que tiende a reproducir en un segundo objeto las vibraciones que se manifiestan en el primero, sin que exista un contacto directo entre ambos cuerpos. Un imán inducirá el magnetismo en otro objeto alejado de su espacio. Un objeto electrificado tenderá a producir vibraciones similares en otro objeto por inducción, en grandes espacios. Las ondas de calor viajan a lo largo del éter, y tienden a producir vibraciones de calor en objetos alejados especialmente en el caso del sol y la tierra. Incluso las ondas sonoras afectan a otros objetos de este modo, como en el conocido caso del vidrio o el jarrón que cantan, en respuesta a la nota musical que suena a lo lejos. De hecho, vemos y huimos por procesos similares a los descritos. Y de esta misma manera, que las ondas pensamiento llevan las vibraciones de la mente enviándolas a grandes distancias o menores, tendiendo a establecer vibraciones similares en medio de otras personas dentro de su campo de fuerza. Así, una persona que siente un fuerte grado de ira emitirá ondas de ese grado de vibración mental, que al entrar en contacto con los cerebros de otras personas, tienden a establecer sentimientos o emociones similares, y por lo tanto, hacen que la persona se sienta enfadada o malhumorada, o incluso que manifieste un estado mental de ira similar. Todos sabemos con qué facilidad se inicia una pelea cuando una persona muy enfadada en una habitación emite vibraciones violentas. No hay más que recordar los casos de violencia colectiva para ver lo fácil que es el contagio del odio y la ira entre las personas que se dejan influir. Y esto no solo ocurre con las emociones y sentimientos indeseables, sino también con los deseables. La influencia de un hombre bueno, que resulta ser fuerte mentalmente, se extiende entre los que le rodean, influyendo en ellos para bien. Los oradores, los actores, los predicadores y los maestros envían fuertes corrientes de influencia que tienden a producir en sus oyentes condiciones mentales correspondientes al sentimiento que tiene la mente del orador. Cuando recuerden cómo ese orador influyó en sus sentimientos, o cómo ese actor les hizo llorar de pena, temblar de miedo o reír de alegría, verán cómo actuó la inducción mental. Pero esto no solo es cierto cuando estamos en la presencia real de la persona que envía las ondas de pensamiento, sino que es igualmente cierto que somos influenciados por personas muy alejadas de nosotros en el espacio, a menudo sin su conocimiento o intención, aunque a veces, en el caso de quien más entiende el principio con pleno conocimiento e intención. El éter, con el que se llena el espacio, lleva a estas ondas del pensamiento en todas las direcciones, y la superficie de la tierra, particularmente en las porciones densamente ocupadas, está llena de estas ondas. Estas ondas, que transportan las vibraciones mentales al entrar en contacto unas con otras, tienden a establecer combinaciones por un lado, o bien neutralizarse mutuamente por otro. Es decir, si dos conjuntos de ondas de naturaleza similar se encuentran, es probable que se forme una combinación entre ellos, al igual que entre dos sustancias químicas que tienen afinidad entre sí. Así se forma la atmósfera mental de los lugares, ciudades, casas, etc. Por otra parte, si las corrientes de vibraciones opuestas entran en contacto entre sí, se manifestará un conflicto entre las dos, en el que cada una perderá en proporción a su debilidad, y el resultado será una neutralización de ambos, o bien una combinación que tendrá vibraciones de tipo medio. Por ejemplo, si dos corrientes de energía mental se encuentran siendo una un pensamiento de amor y la otra de odio, se neutralizarán mutuamente si son iguales, o si una es más fuerte que la otra, persistirá, pero despojada de gran parte de su fuerza. Si no fuera por este efecto neutralizador, estaríamos en gran medida a merced de las corrientes de pensamiento extraviadas. La naturaleza nos protege de esta manera, y también haciéndonos inmunes en gran medida. Pero sin embargo, estas ondas nos afectan en gran medida a menos que hayamos aprendido a desprendernos de ellas mediante el conocimiento de las leyes y su aplicación en la práctica. Todos sabemos cómo las grandes olas de sentimientos se extienden por el pueblo, la ciudad o el país, arrastrando a la gente fuera de su equilibrio. Grandes olas de entusiasmo político, o de espíritus de guerra, o de prejuicios a favor o en contra de ciertas personas o grupos de personas, barren los lugares y hacen que los hombres actúen de una manera que luego lamentarán cuando vuelvan en sí y consideren sus actos a sangre fría. Los demagogos los influenciarán o los líderes magnéticos que desean ganar sus votos o patrocinio, y serán conducidos a actos de violencia de la mochedumbre o atrocidades similares, cidiendo a estas ondas de pensamiento contagioso. Por otra parte, todos sabemos cómo las grandes ondas de sentimiento religioso se extienden sobre una comunidad con ocasión de algún gran entusiasmo o fervor de renacimiento. El efecto de estas ondas del pensamiento en lo que se refiere al poder de inducción depende naturalmente de la fuerza del pensamiento o del sentimiento que se manifiesta en la mente que las emite. La mayoría de las personas ponen poca fuerza en las manifestaciones mentales, pero aquí y allá se encuentra un pensador cuyas ondas del pensamiento son prácticamente una corriente de voluntad viva, y que por supuesto tienen un efecto inductivo muy fuerte sobre las mentes de otros con los que las ondas entran en contacto. Pero también se deduce que un número de personas que piensen en la misma línea producirán un gran volumen de poder mediante la combinación de sus corrientes de pensamiento en grandes flujos de fuerza mental. Además, hay otra característica del caso que no debemos perder de vista, y es la atracción entre las mentes, en virtud de la cual uno atrae hacia sí las ondas de pensamiento de otros cuyos pensamientos están de acuerdo con los suyos. Lo contrario es cierto, pues hay repulsión entre las mentes de las personas y las ondas de pensamiento de otros cuyos pensamientos no concuerdan con los suyos. Lo contrario es cierto, pues hay repulsión entre las mentes de las personas y las ondas de otras antagónicas a sus pensamientos. Citando una expresión muy usada para ilustrar esta verdad. Lo semejante atrae lo semejante, y los pájaros de una pluma vuelan juntos. Siempre está en funcionamiento esta maravillosa ley de atracción y repulsión de la energía mental. Las personas que permiten que sus pensamientos sigan ciertas líneas y que los sentimientos se expresen de ciertas maneras, atraen hacia sí las ondas de pensamiento y las influencias mentales de otras personas que tienen la misma nota clave mental, y del mismo modo repelen las ondas e influencias de naturaleza opuesta. Este es un hecho importante recordar en la vida cotidiana. El bien atrae al bien y repele al mal. El mal atrae al mal y repele al bien. La actividad mental predominante sirve para atraer influencias similares y repeler las opuestas. Por lo tanto, observa cuidadosamente el carácter y la naturaleza de tus pensamientos. Cultiva los deseables y reprime los indeseables. En verdad, como un hombre piensa en su corazón, así es él. Algunas ondas de pensamiento enviadas con poca fuerza viajan lentamente y no se alejan mucho de su lugar de misión, sino que se arrastran como el humo o la niebla, perezosamente y cediendo. Otros pensamientos cargados de una mayor intensidad de deseo y voluntad se lanzan vigorosamente como una chispa eléctrica, y a menudo recorren grandes distancias. Los pensamientos débiles no duran mucho tiempo, sino que se desvanecen o son neutralizados o disipados por fuerzas más fuertes. Pero los pensamientos fuertes persisten durante mucho tiempo, conservando gran parte de su vitalidad y energía. Del mismo modo, las ondas del pensamiento de una persona continuarán vibrando a su alrededor dondequiera que vaya, y los que entren en contacto con ella quedarán impresionados por el carácter de sus vibraciones de este modo. Algunos hombres emiten vibraciones sombrías de esta manera. Algunos hombres envían vibraciones sombrías que se sienten cuando se entra en contacto con ellos. Otros irradian buen ánimo, coraje y felicidad. Condiciones que se inducen en aquellos con los que entran en contacto. Muchas personas manifiestan estas cualidades tan fuertemente que uno puede notar el efecto en el momento en que tales personas entran en una habitación. Llevan su atmósfera con ellos y lo mismo se induce en las mentes de los demás a su alrededor. Del mismo modo, algunas personas llevan consigo vibraciones de fuerza de voluntad y maestría que golpean la mente de los demás, haciéndoles sentir el poder de dichas personas y conquistando su propia fuerza de voluntad y cambiando sus deseos. Otros manifiestan un fuerte poder de fascinación o atracción de manera similar que tiende a traer a otros hacia ellos y hacia sus deseos y anhelos. Este principio no sólo opera en la fase de las atmósferas mentales generales, sino también en la fase de la influencia personal directa. Todas las formas de influencia mental operan a lo largo de las líneas de inducción mental, como se describe aquí. El principio es el mismo en todos los casos e instancias, aunque la manera de operar varía según la fase particular del fenómeno manifestado. Recuerden esto a medida que avanzamos y podrán comprender mucho mejor el tema. Capítulo 4 Concentración Los dos factores principales en la manifestación de la influencia mental en todas sus formas son los que se conocen como 1. Concentración y 2. Imaginación mental. Aquí necesito hacer sólo una aclaración. Hemos publicado en el canal ya el libro de la concentración del mismo autor, así que pueden disfrutar también de la lectura del mismo. Seguimos. El primero de estos factores será considerado en este capítulo y el capítulo siguiente se ocupará del segundo. Concentración es una palabra derivada de las palabras latinas, es decir, con, un prefijo que significa a y centrum que significa centro o punto central fijo. Las dos palabras combinadas significan literalmente llevar a un punto común, enfocar. Así la palabra concentración significa literalmente el acto o estado de llevar a un punto fijo o foco. Tomando prestada una ilustración análoga de la ciencia física, vemos fácilmente que las formas más elevadas de energía, fuerza y poder se manifiestan llevando la fuerza o un foco, centro o punto común, dirigiendo así hacia ese punto toda la energía empleada en lugar de permitir que se disipe en una superficie mayor. La electricidad generada por una batería o dinamo, si se permite que se difunda por una gran superficie, no manifiesta más que un pequeño grado de la potencia que puede obtenerse de ella obligándola a descargarse desde un pequeño punto de enfoque. Lo mismo ocurre con la fuerza del vapor, que manifiesta una gran potencia al verse obligado a liberarse a través de un pequeño punto o abertura en lugar de permitirle extenderse ampliamente en el aire. La misma ley se aplica a la pólvora, que manifiesta su fuerza porque sus gases se ven obligados a escapar a través del pequeño cañón, en lugar de esparciarse en todas direcciones, lo que haría si no estuviera encerrada. Otro ejemplo conocido es el del vidrio solar, o que lleva los rayos del sol a un punto o foco común, intensificando así el calor y la luz. Los maestros ocultistas siempre han inculcado a sus alumnos la importancia y la necesidad de adquirir el poder de la concentración mental, y todos los ocultistas entrenados y desarrollados han practicado y perseverado hacia este fin, siendo el resultado que algunos de ellos alcanzaron poderes mentales e influencia casi milagrosos. Todos los fenómenos ocultos son causados de esta manera y todo el poder oculto depende de ella. Por lo tanto, el estudiante de la influencia mental debe dedicar mucho pensamiento, tiempo y práctica a esta rama tan importante del tema. Es un hecho conocido por todos los estudiantes de los fenómenos mentales, que muy pocas personas poseen más que un grado muy pequeño de concentración. Permiten que sus fuerzas mentales se dispersen y disipen en todas las direcciones y obtienen poco o ningún resultado de las mismas. En la medida en que un hombre es capaz de concentrarse, es capaz de manifestar su poder mental. El poder de concentración mental de un hombre es en gran medida su medida de grandeza. La concentración mental en la práctica consiste en enfocar la mente sobre un tema u objeto determinado de manera firme y fija y luego mantenerla ahí durante un cierto tiempo totalmente concentrada en su objeto y sin permitir que sea desviada o atraída de su objeto. Asimismo, consiste en el poder correlativo de separar la mente de este sujeto u objeto y dejarla descansar o bien concentrarla en otro objeto. En otras palabras, o bien presta una atención indivisa o bien inhibe o apaga la atención del sujeto u objeto dado. Para el lector que no haya tenido experiencia con la concentración mental, puede parecer una tarea muy fácil de influencia mental enfocar la mente en un tema y luego mantenerla ahí firme y fijamente, pero un poco de práctica permitirá desengañar a esa persona y le hará comprender la dificultad de la tarea. La mente es una cosa muy inquieta y su tendencia es bailar de una cosa a otra, lanzándose aquí y allá, cansándose pronto de la atención continuada y como un niño mimado buscando un nuevo objeto sobre el que ejercitarse. Por otra parte, muchas personas permiten que sus mentes se concentren involuntariamente en cualquier cosa que les llame la atención y olvidando todo lo demás se entregan al objeto que atrae su atención por el momento, descuidando a menudo los deberes e intereses importantes y convirtiéndose en soñadores diurnos en lugar de pensadores firmes. Esta concentración involuntaria es algo que debe evitarse porque es permitir que la atención escape al control de la voluntad. La concentración mental de los ocultistas es algo muy diferente y está únicamente bajo el control de la voluntad, siendo aplicada cuando es deseable y retirada o inhibida cuando es indeseable. El ocultista entrenado se concentrará en un tema o objeto con una intensidad maravillosa, aparentemente absorto en el tema o objeto que tiene entre sí y ajeno a todo lo demás en el mundo. Y sin embargo, una vez cumplida la tarea o transcurrido el tiempo establecido, separará su mente del objeto y estará perfectamente fresco, vigilante y despierto, para el siguiente asunto que tenga ante sí. Hay una diferencia entre el control de la atención involuntaria, que es una especie de autohipnosis, y el control de la atención, que es una prueba de dominio. El secreto de la concentración mental reside en el control de la atención, y el control de la atención radica en el ejercicio de la voluntad. Un célebre psicólogo francés ha dicho bien, la autoridad está sometida a la autoridad superior del ego. La cedo o la retengo a mi antojo. La dirijo a su vez a varios puntos. La concentro en cada punto mientras mi voluntad pueda soportar el esfuerzo. Sully dice, La atención puede definirse a grandes rasgos, como la autodirección activa de la mente hacia cualquier objeto que se presente en el momento. Todas las autoridades ocultistas comienzan a enseñar a sus alumnos la atención como primer paso hacia la concentración mental. Encargan al alumno que examine algún objeto conocido y que se esfuerce por ver el mayor número posible de detalles en el objeto. Luego, después de escuchar el informe del alumno, el maestro le envía de nuevo a la tarea pidiéndole que busque nuevos detalles, y así sucesivamente hasta que por fin el alumno ha descubierto todo lo que se puede descubrir sobre el objeto. Al día siguiente, se le da un nuevo objeto y se repite el proceso. Primero, se le dan objetos sencillos y luego otros más complejos, hasta que al final se dominan fácilmente objetos de gran complejidad. De este modo, no solo se desarrolla en gran medida el poder de la observación cercana, sino que también la facultad de la atención se fortalece tanto que el alumno es capaz de ejercer la mayor cantidad de concentración mental con apenas la conciencia del esfuerzo. Y tal persona se convierte entonces en un verdadero gigante en la manifestación de la influencia mental, porque es capaz de moldear su mente en un solo punto, como lo describen los orientales, hasta que ha enfocado y dirigido un poderoso grado de influencia mental hacia el objeto deseado. Entre las prácticas impuestas a sus alumnos por los maestros ocultos, pueden nombrarse las matemáticas, el dibujo, el análisis, etc. Se comprenderá fácilmente el porqué de esto. Para empezar, las matemáticas requieren la atención total del estudiante, a menos que se concentre en sus ejemplos. Y de acuerdo con el principio de la naturaleza, de que la práctica hace la perfección y que el ejercicio desarrolla el poder, la práctica de la mente a lo largo de las líneas que requieren la atención voluntaria y la concentración mental, inevitablemente resultará en la adquisición del control mental y el poder, que hace posible la manifestación más fuerte de la influencia mental. La persona que utiliza la influencia mental debe ciertamente poseer la facultad de enfocar la fuerza hacia un punto común a fin de manifestar la mayor cantidad de poder e influencia. Y esa facultad de enfocar resulta del entrenamiento de la mente en la línea de la concentración. La concentración surge del dominio de la atención voluntaria. Así que, ahí tienes todo el asunto en una cáscara de nuez. Así que, tu primer paso para adquirir influencia mental debe ser cultivar la atención voluntaria. Podríamos llenar página tras página con ejercicios diseñados para fortalecer tu facultad de atención voluntaria. Pero, ¿de qué serviría? El mejor plan es ponerte a trabajar para encontrar algo en lo que concentrarte, ya que la propia búsqueda desarrollará la atención. Busca a tu alrededor algún objeto que puedas estudiar en detalle. Luego, concentra tu atención en él hasta que hayas visto todo lo que hay que ver. Entonces, toma otro objeto y continúa la práctica. A continuación, vea cuántas palabras se necesitan para llenar cada línea por término medio y luego vea cuántas letras hay en cada palabra, en cada línea, en toda la página. A continuación, repasa la página y comprueba si alguna palabra está mal escrita o si alguna letra es imperfecta, etc. En resumen, familiarízate con esta página hasta que lo sepas todo. Luego, coge otra página y tras estudiarla de la misma manera, compara las dos, y así sucesivamente. Por supuesto, esto será muy árido y tedioso a menos que te intereses en ello. Y recordar, ¿para qué sirve el ejercicio? Puede despertar ese interés. Después de practicar de esta manera durante un corto tiempo cada día, comenzarás a encontrar que eres capaz de otorgar una mayor atención a los objetos sobre los que estás tratando de manifestar la influencia mental. Estás desarrollando la concentración y ese es el gran secreto del uso de la influencia mental. Y explica la diferencia en su manifestación entre los hombres. Piensa en esto. Capítulo 5 Imágenes mentales En nuestro último capítulo, llamamos tu atención sobre el primero de los dos factores principales en la manifestación de la influencia mental, es decir, la concentración mental. En el presente capítulo consideraremos el segundo factor que hace posible dicha manifestación, o sea, la imagen mental. Lo que se conoce como una imagen mental en el ocultismo es la creación mental en la imaginación de una imagen que las cosas, eventos o condiciones que uno desea que se manifiesten o se materialicen en realidad. Un momento de reflexión te mostrará que a menos que sepas justo lo que deseas, no puedes dar pasos hacia su consecución en ningún plano de manifestación. Y cuando más claramente se perciban tus deseos en tu imaginación, más claro será el trabajo de proceder hacia la realización de ese deseo. Una imagen mental te da un marco sobre el cual trabajar. Es como el dibujo del arquitecto o el mapa del explorador. Piensa en esto durante unos momentos hasta que tengas la idea firmemente fijada en tu mente. Y ahora la misma regla es válida en el plano en el que tiene lugar la manifestación de la influencia mental. El ocultista construye primero en su imaginación una imagen mental o cuadro de las condiciones que desea producir y luego concentrando su influencia fuertemente en lugar de hacerlo de una manera arriesgada como es el caso de la mayoría de las personas que no comprenden las leyes y principios que subyacen a las manifestaciones de las fuerzas de la mente. La imagen mental da forma y dirección a las fuerzas que se concentran en el objeto o sujeto deseado. Puede compararse con la imagen en el cristal de la linterna mágica a través de la cual pasan los rayos enfocados de la lámpara siendo el resultado una imagen correspondiente que se reproduce en la pantalla o telón de fondo. La analogía es muy estrecha. Si recordamos que las mentes de la mayoría de las personas son más o menos pantallas o cortinas en blanco sobre las que se producen las imágenes producidas por influencias externas, sugerencias, ambientes, etc., ya que muy pocas personas se dan cuenta de su individualidad y son simplemente reflejos de los pensamientos e ideas de otras personas. Una autoridad destacada, Sir Francis Galton, que fue una de las principales autoridades de la psicología de las generaciones anteriores, ha dicho sobre este tema. La libre acción de una alta facultad visualizadora es de mucha importancia en relación con los procesos superiores del pensamiento generalizado. Una imagen visual es la forma más perfecta de representación mental, sea cual sea la forma, la posición y las relaciones de los objetos con el espacio. Los mejores trabajadores son aquellos que visualizan la totalidad de lo que se proponen hacer antes de tomar una herramienta en sus manos. Los estrategas, los artistas de todas las denominaciones, los físicos que idean nuevos experimentos y, en suma, todos los que no siguen la rutina tienen necesidad de ella. Una facultad que es de importancia en todas las ocupaciones técnicas y artísticas que da exactitud a nuestras percepciones y justicia a nuestras generalizaciones, está hambrienta por el desuso perezoso en lugar de ser cultivada juiciosamente de tal manera que en general traerá el mejor rendimiento. Creo que un estudio serio de la mejor manera de desarrollar y utilizar esta facultad sin perjuicio de la práctica del pensamiento abstracto en los símbolos es uno de los muchos deseos apremiantes en la todavía no formada ciencia de la educación. Y lo que Galton ha dicho del valor del uso de esta facultad de la mente en los asuntos del plano material también es cierto de las manifestaciones en el plano mental. Saben que cuanto más clara sea la imagen mental que posean de cualquier cosa que deseen, mejor sabrán lo que quieren y cuanto mejor conozcan esto último, más capaces serán de tomar medidas para conseguirlo. Muchas personas van por la vida queriendo algo pero sin saber realmente qué es lo que quieren. No es de extrañar que no realicen o materialicen mejor sus deseos. Y lo mismo ocurre en el plano de la manifestación de la influencia mental. Si uno desea materializar cualquier cosa mediante el uso de la influencia, no se ve perjudicado por la falta de imagen mental de lo que quiere materializar y no le ayuda mucho la creación de un patrón o plan mental en forma de imagen mental a través y alrededor del cual pueda dirigir sus flujos del pensamiento, los ocultistas que manifiestan el mayor grado de influencia mental adquieren por la práctica este arte de crear imágenes mentales de lo que desean materializar. Entran en su imaginación de esta manera hasta que el acto mismo de crear la imagen mental actúa fuertemente hacia la materialización o el suceso real como realmente existe en sus mentes antes de que intenten concentrar sus ondas de pensamiento en la tarea de realizarlo. entonces la imagen mental una vez completada y con un fuerte esbozo enfocan su fuerza mental a través de ella como en el caso de la linterna mágica antes referida y la imagen se reproduce en la pantalla de la mentalidad de otras personas. La imaginación puede fortalecerse de muchas maneras siendo el principio la práctica constante y persistente. La práctica de recordar escenas previamente presenciadas y luego describirlas a otros o hacer un dibujo aproximado de ellas ayudará en este asunto. Describe a otros las escenas que has presenciado los sucesos los detalles de las apariciones etc. hasta que seas capaz de reproducir mentalmente los aspectos y las apariencias de las cosas. Entonces puedes empezar a dibujar mentalmente las cosas deseadas como si se dibujaran en la pantalla de tu mente. Ve mentalmente las cosas como si realmente ocurrieran. Crea una pequeña casa de juegos propia en tu mente y allí representa las obras que deseas presenciar en la vida real. Cuando hayas adquirido esto serás capaz de proyectar tus imágenes mentales en la pantalla de la objetividad en la vida real con un efecto mucho mayor. Al pensar en este tema harás bien en recordar la ilustración de la linterna mágica pues la figura es buena y te permitirá llevar mejor la idea en tu mente. Al darles esta sugerencia les decimos en realidad que se formen una imagen mental de la linterna mágica mental utilizando la ilustración dada. verán cuánto más fácil es para ustedes pensar en ella de esta manera y cuánto más fácil es para ustedes ponerla de manifiesto en la práctica. Construyan sus imágenes mentales por grados comenzando con los esquemas generales y luego completando los detalles. Hay que empezar siempre por intentar cosas sencillas y fáciles y luego ir subiendo hasta las hazañas más complejas y difíciles. Y ahora ofrezco una palabra de advertencia en este punto para todos. No permitan que su imaginación se escape con ustedes. No se conviertan en soñadores de sueños y hacedores de nada. Deben dominar su imaginación y hacerla su sirviente y no su amo. Deben hacer que cumpla sus órdenes en lugar de permitir que se las dicte. En los capítulos siguientes se verá el importante papel que desempeña la imagen mental en las diferentes fases de la influencia mental. Aún cuando no nos refiramos directamente a ella por su nombre, veréis que la idea que se pretende transmitir de una mente a otra, el sentimiento, el deseo o el estado mental que se pretende transferir de una mente a otras, debe depender y de hecho depende muy materialmente para su fuerza de la carestía y plenitud de la imagen mental que se tiene en la mente de la persona que trata de influir el proyector de la imagen mental de su linterna mágica mental sobre la pantalla de las mentes de los demás. Tengan bien presente este principio para que puedan ver su funcionamiento en las diferentes formas. Capítulo 6 Fascinación En este capítulo y en el siguiente les presentaremos información sobre el efecto de la influencia mental que se manifiesta cuando hay contacto personal entre las personas que utilizan el poder y la persona afectada. Luego pasaremos a considerar el efecto producido cuando las personas no están en contacto directo entre sí. Hay dos formas generales de uso directo de la influencia mental que aunque se parecen un poco entre sí pueden separarse en dos clases. La primera la llamaremos fascinación y la segunda hipnotismo. Por fascinación entendemos la manifestación de la influencia mental cuando las dos personas están juntas sin necesidad de aplicar pases o los métodos hipnóticos habituales. Por hipnotismo entendemos el uso del poder también cuando las dos partes están juntas pero acompañados de pases o métodos hipnóticos. Bajo el epígrafe de la fascinación se encuentran las manifestaciones generalmente conocidas como magnetismo personal, encanto, etc. Es muy comúnmente empleado en diversos grados por muchas personas, a menudo sin su conocimiento consciente de los principios empleados. Muchas personas poseen el poder de la fascinación de forma natural y sin haber estudiado o practicado los principios. Muchos otros, sin poseer originalmente el poder, han adquirido por el estudio y la práctica el poder de influir en la gente de esta manera. Porque, debe saberse, el poder puede ser adquirido por el estudio y la práctica al igual que cualquier otro poder de la mente y el cuerpo. Para algunos es fácil, para otros es difícil, pero todos pueden adquirir un gran grado de poder mediante el estudio inteligente y la práctica de los principios subyacientes. La fascinación es una de las formas más antiguas de las manifestaciones de la influencia mental. Fue conocida y empleada por las primeras razas de hombres. Se encuentra incluso entre los animales inferiores que persiguen a sus presas o capturan a sus parejas mediante su uso. Un escritor reciente sobre el tema ha definido la palabra utilizada en este sentido como actuar por alguna influencia poderosa o irresistible, influir por un encanto irresistible, seducir, excitar irresistiblemente o poderosamente, encantar, cautivar o atraer poderosamente, influir en la imaginación, la razón o la voluntad de otro de manera incontrolable, encantar, cautivar o seducir, poderosa e irresistiblemente. Como acabamos de decir, este poder es observable incluso entre los animales inferiores en algunos casos. Los naturalistas relatan casos en los que los escorpiones han fascinado a otros insectos haciéndoles dar vueltas y vueltas hasta que finalmente el insecto se sumergía justo a la distancia de ataque del escorpión que entonces devoraba a su presa. Las aves de presa fascinan indudablemente su casa y los hombres que han estado en contacto con tigres salvajes, leones, etc., han testificado que se sintieron paralizados de alguna manera, sus piernas se negaban a obedecer su voluntad y sus mentes parecían adormecerse y aturdirse. Los que han visto un ratón en presencia de un gato atestiguarán el efecto de algún poder ejercido por este último. Los pájaros en presencia de un gato y las serpientes también manifiestan síntomas de una voluntad conquistada. Y los naturalistas citan muchos casos del empleo de esta fuerza por parte de las aves que buscan cautivar y encantar a sus parejas al principio de la temporada. Entre los hombres se ha observado que ciertos individuos poseen este poder en gran medida. Algunos de los grandes hombres de la antigüedad y de los tiempos modernos han estado tan llenos de este poder que podían manejar a sus seguidores casi como si se tratara de mover autómatas. Julio César tenía este poder desarrollado en gran medida y lo utilizó desde su juventud hasta sus últimos días. Era adorado casi como un dios por sus soldados que realizaban casi cualquier tarea a sus órdenes. Napoleón también poseía este encanto en un grado maravilloso. Le permitía controlar a los hombres con los que entraba en contacto y someterlos a su voluntad. Pasó de ser un pobre estudiante en la dignidad y el poder del emperador de Francia. Cuando fue desterrado a la isla de Elba se escapó y al llegar a Francia solo y desarmado se enfrentó a las filas del ejército francés que se había movilizado para capturarlo y caminando hacia los soldados los obligó a arrojar sus armas y acudir en su apoyo. Entró en París a la cabeza del gran ejército que había sido enviado para capturarlo. No se trata de una leyenda descabellada sino de un sobrio hecho histórico. Y en nuestros tiempos vemos como ciertos líderes de los hombres arrastran a la gente ante ellos y los mueven como peones en el tablero de ajedrez de la vida. Todos los fenómenos mencionados anteriormente se incluyen en la categoría de fascinación y son el resultado de la emanación de corrientes de ondas de pensamiento activas desde la mente de una persona que se concentra fuertemente y se dirigen hacia aquellos a quienes la persona desea afectar. La persona forma un pensamiento fuerte en su mente y lo envía a los demás cargado con la fuerza de la voluntad concentrada de modo que la otra persona lo siente con mayor fuerza y contundencia. La idea fundamental es la formación del pensamiento y su envío a la otra persona. Por ejemplo, si quieres gustarle a una persona tienes que formar en tu mente el siguiente pensamiento le gusto a esta persona fijándolo en tu mente como un hecho entonces dirige tu pensamiento concentrado hacia esta persona. Le gusto le gusto mucho con un aire de seguridad y confianza y la otra persona está obligada a sentir el efecto a menos que haya adquirido un conocimiento del tema y esté usando la autoprotección. El pensamiento debe ser emitido con la fuerza que suele acompañar a una afirmación oral fuerte pero no debe decir realmente las palabras en voz alta simplemente debe decirlas con fuerza en su mente. Si deseas producir un efecto o impresionar la fuerza sobre otra persona el mismo proceso puede ser utilizado combinado el pensamiento y las vibraciones a la idea de que tienes una voluntad más fuerte que la otra persona y eres capaz de superar su voluntad utilizando el mensaje silencioso de yo soy más fuerte que tú mi voluntad supera la tuya. Algunos agentes y vendedores exitosos utilizan el siguiente método para llegar a sus clientes forman un pensamiento de que la otra persona desea mucho sus bienes y entonces envían las ondas pensamiento de que tú deseas mis bienes los deseas mucho tienes un anhelo irresistible por ellos etc. Otros utilizan lo siguiente cuando desean que otro cumpla con sus deseos harás lo que yo diga harás lo que yo diga te someterás a mí completamente etc. De los ejemplos anteriores se desprende que todo el principio empleado en todos y cada uno de estos casos consiste en 1 el pensamiento de lo que la persona desea que el otro haga manteniendo firmemente en la mente y 2 la proyección de ese pensamiento al otro en silencio en forma de palabras no pronunciadas en lo anterior tienes todo el secreto de la fascinación condensado en un pequeño espacio comprenderás por supuesto que las palabras son sólo un medio para concentrar y vitalizar el pensamiento los animales se limitan a sentir deseos pero son capaces de fascinar por la fuerza de los mismos aunque no puedan utilizar palabras y una persona puede fascinar a otra sin entender una palabra de su lenguaje la verdadera fuerza proviene de la fuerza del deseo que hay detrás de las palabras la formación del deseo pensamiento en palabras es meramente con el propósito de concentrar y enfocar el pensamiento porque las palabras son símbolos concentrados de ideas pensamientos o sentimientos el proceso exacto de enviar la onda de pensamiento al otro es difícil de describir ustedes saben cómo se sienten cuando dicen algo muy fuerte y enfático a otra persona pueden sentir la fuerza de las palabras que se lanzan a la otra persona pues bien cultiven ese mismo poder al enviar la palabra no dicha de la manera mencionada y pronto podrán notar el efecto del pensamiento en el otro puede ayudarles imaginar que pueden ver la fuerza volando desde ustedes hacia el otro la imaginación bien utilizada ayuda mucho en estos asuntos porque crea un camino mental sobre el cual la fuerza puede viajar no se debe actuar con torpeza al enviar las ondas del pensamiento sino conversar de manera ordinaria enviando sus ondas del pensamiento entre sus discursos cuando la otra persona le está hablando o en cualquier pausa de la conversación siempre es bueno enviar primero una poderosa onda pensamiento antes de que se inicie la conversación preferiblemente mientras usted se acerca a la persona y también es bueno terminar la entrevista con un golpe de despedida de considerable fuerza verá que estas ondas de pensamiento son mucho más poderosas que las palabras habladas y además de esta manera puede enviar impresiones que no podría pronunciar con palabras habladas por razones obvias y ahora ven cómo se han visto afectados por personas que han influido en ustedes a veces en su vida pasada ahora que conocen el secreto serán en cierta medida inmunes a nuevas impresiones de los demás y cuando lean nuestro capítulo final titulado autoprotección podrán rodearse de una armadura protectora a través de la cual las ondas del pensamiento no pueden penetrar pero que desviará los rayos dirigidos hacia ustedes capítulo 7 la influencia hipnótica como hemos mencionado en la lección anterior existe una semejanza general entre la manifestación de la influencia mental conocida como fascinación y la conocida como influencia hipnótica en la manifestación conocida como fascinación la influencia es ejercida únicamente por las ondas de pensamiento que pasan de mente a mente sin otro medio o canal físico que el éter en la influencia hipnótica por el contrario la influencia se intensifica por medio de pases caricias o influencia ocular en la influencia hipnótica la mente de la persona afectada a la que llamaremos sujeto se vuelve pasiva por un flujo de energía mental calculado para hacerla más o menos somnolienta o adormecida por lo tanto menos preparada para establecer poderes de resistencia a las ondas mentales de la persona que utiliza la influencia hipnótica pero el poder empleado es el mismo en todos los casos no importa si entran en la clasificación de la fascinación o en la de la influencia hipnótica de hecho las dos clases de manifestaciones se mezclan entre sí y es difícil trazar una línea divisoria en algunos casos la influencia hipnótica es una forma de lo que antiguamente se denominaba mesmerismo nombre que se le dio en honor a su descubridor frederick canton mesmer quien practicó esta forma de influencia mental durante la segunda mitad del siglo 18 sin embargo la fuerza y su uso eran conocidos por los antiguos siglos antes de la época de mesmer quien simplemente la redescubrió mesmer enseñaba que el poder se basaba en la presencia de un extraño fluido universal que lo impregnaba todo y que tenía un efecto peculiar sobre los nervios y el cerebro de las personas él y sus seguidores creían que era necesario poner a los sujetos en un sueño profundo antes de que pudieran ser influenciados pero ambas ideas han dado paso a las nuevas teorías sobre el tema que ahora sostienen los investigadores y estudiosos de la materia ahora se sabe que el fluido magnético en el que creían mesmer y sus seguidores no es otra cosa que las corrientes de ondas de pensamiento que emanan de la mente del operador y también se sabe que la condición de sueño profundo no es necesaria para que la voluntad del sujeto se someta a la del operador también se sabe que los nervios de los brazos y los dedos son un conductor muy sensible para las corrientes mentales que pueden ser impulsados a través de ellos a la mente del sujeto o a sus nervios y músculos este hecho se explica por el hecho científico bien conocido de que el material del que están compuestos los nervios es casi idéntico al del cerebro de hecho se puede hablar del sistema nervioso como una continuación del propio cerebro también se sabe ahora que el ojo tiene una propiedad peculiar de transmitir las corrientes mentales a lo largo de los rayos de luz que entran en él y de ahí a los ojos de la otra persona este hecho explica el fenómeno de la influencia hipnótica tal como lo conoce ahora la ciencia la cuestión de la sugestión también tiene relación con el tema como veremos enseguida los operadores modernos no producen la condición de sueño profundo generalmente excepto en los casos en que se desea producir alguna forma de fenómenos psíquicos aparte del tema de la influencia mental es decir en los que se limitan a inducir la condición hipnótica profunda con el fin de llevar al sujeto a una condición psíquica en la que los fenómenos mencionados puedan manifestarse o exhibirse no entraremos en esta fase del tema en este libro porque está fuera del tema inmediato el investigador hipnótico moderno se limita a inducir un estado pasivo en la mente los nervios o los músculos del sujeto suficiente para reducir los poderes de resistencia y luego da sus órdenes o sugestiones verbales acompañadas de una proyección de sus ondas de pensamiento en la mente del sujeto para ilustrar el tema daremos algunos experimentos que pueden ser fácilmente realizados por cualquier persona que manifieste el poder de concentración y proyección del pensamiento por supuesto hay una gran diferencia en los grados de impresionabilidad de las diferentes personas a la influencia hipnótica es decir la diferencia en los grados de resistencia algunas personas opondrán una fuerte resistencia mientras que otras opondrán una resistencia muy débil que será fácilmente vencida por la voluntad del operador en los siguientes experimentos es mejor comenzar por conseguir alguna persona que esté perfectamente dispuesta para el experimento y que no ponga resistencia sino que esté dispuesta a volverse pasiva nos referimos a algunas personas que sea amiga suya y que esté interesada en los experimentos primero haz que la persona se ponga delante de ti a continuación haz movimientos amplios delante de la persona de la cabeza a los pies a continuación realiza algunos movimientos delante de la cara del sujeto y después pasando por sus manos luego toma sus manos y sosténlas por un momento mirándolo directamente a los ojos haz todos los movimientos hacia abajo evita la frivolidad o la risa y mantén una expresión y un estado de ánimo serios y firmes luego de pie frente al sujeto dile que retire su fuerza de voluntad de las piernas y que se quede perfectamente pasivo y relajado luego mirándole fijamente los ojos dile ahora voy a atraerte hacia mí por mi poder mental sentirás que caes hacia mí no te resistas sino déjate venir hacia mí te atraparé no tengas miedo ahora ven 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 ahora vienes eso es etc verás que comenzará a balancearse hacia ti y en un momento o dos caerá hacia adelante en tus brazos no hace falta decir que debes concentrar tu mente en la idea de que caiga hacia adelante usando su voluntad firmemente para ese efecto ayudará la situación si mantienes tus manos a cada lado de su cabeza pero justo delante de él pero sin tocarlo y luego retira tus manos hacia ti diciendo al mismo tiempo ven ahora ven ya vienes etc colocándote detrás del sujeto y atrayéndolo hacia atrás puedes invertir este experimento asegúrate de atraparlo en tus brazos cuando caiga para protegerlo de una caída al suelo de la misma manera se pueden juntar sus manos diciéndole que no puedes separarlas o puedes hacer que empiece a girar sus manos y luego darle la orden de que no puede detenerlas o puedes hacer que experimente una sensación de calor y dolor tocando su mano con el dedo y diciéndole que está caliente todos los experimentos sencillos conocidos pueden ser realizados con éxito en una en un gran porcentaje de personas de esta manera siguiendo las indicaciones generales anteriores no entraremos en detalles sobre los experimentos superiores del hipnotismo ya que esto constituye un tema especial en sí mismo damos los experimentos anteriores simplemente con el propósito de mostrar que el fenómeno de la influencia hipnótica no requiere ninguna teoría del fluido magnético y es todo explicable sobre la hipótesis de la influencia mental por medio de las ondas del pensamiento y la inducción mental en los experimentos anteriores asegúrate de retirar la influencia después haciendo movimientos hacia arriba y deseando que la influencia pase no descuides esto en tus experimentos si quieres realizarlos pronto descubrirás el poder de tu ojo sobre las otras personas podrás casi sentir la fuerza que pasa de tu mirada a la de ellos y esto es cierto en el caso de los pases y las caricias de las manos sentirás las ondas vibratorias que fluyen desde tus manos hacia su sistema nervioso es maravilloso el poder que se despierta en una persona después de realizar algunos experimentos en este sentido aquellos que quieran seguir el tema se les remite a un próximo libro de esta serie que se publicará en breve y que se llamará el nuevo hipnotismo en el que se darán instrucciones completas sobre los fenómenos superiores con todo detalle y ahora una advertencia ten cuidado con las personas que siempre te ponen las manos encima o te dan palmaditas o caricias o desean sostenerte las manos durante mucho tiempo muchas personas hacen esto por la fuerza de la costumbre e inocentemente pero otras lo hacen con la intención de producir una forma leve de influencia hipnótica sobre ti si te encuentras con tales personas y las encuentras intentando algo de este tipo puedes contrarrestar su influencia enviándoles una fuerte corriente de pensamiento como se indica en nuestro último capítulo enviándoles el pensamiento no podrás afectarme soy demasiado fuerte para ti no podrás hacer tus trucos sobre mí es un buen plan practicar esta fuerza de contrapeso cuando se da la mano a una persona magnética que parece afectar a la gente pronto podrás distinguir a estas personas por una cierta fuerza en ellas y una expresión peculiar en sus ojos conviene invertir a las muchachas que no permitan a los hombres jóvenes usar sus manos con demasiada libertad para acariciarlas hay muchos casos de atracción sexual que conducen a resultados muy deplorables que surgen de un uso consciente o inconsciente de esta simple forma de influencia hipnótica el peligro radica en el hecho de que hace que uno sea pasivo a otras influencias y más fácilmente llevado a la tentación y acceder a los deseos o la voluntad de la otra persona una palabra de advertencia debería ser suficiente el uso de este poder para fines inmorales es un crimen terrible y trae sobre el usuario resultados deplorables que todos los ocultistas conocen y enseñan todo el mundo debería aprender a resistir esas influencias cuando se ejercen sobre él estar prevenido es estar prearmado capítulo 8 influencia a distancia en los dos capítulos anteriores hemos invitado a estudiar la manifestación de la influencia mental cuando el usuario o protector de la fuerza estaba en contacto real o en presencia de la persona o personas sobre las que pretendía influir en este capítulo y en el que le sigue inmediatamente pasaremos a analizar la manifestación de la influencia cuando las personas afectadas están alejadas en el espacio de la persona que utiliza la influencia el público en general está familiarizado con los fenómenos del hipnotismo y en menor grado con los fenómenos de la fascinación en sus formas más comunes de magnetismo personal etc pero en lo que se refiere al uso de la influencia a distancia la gente es más o menos escéptica debido a la falta de conocimiento del tema sin embargo cada día se conocen nuevos hechos y casos de esta influencia y la enseñanza de diversos cultos en este sentido está despertando un nuevo interés por el tema y el deseo de aprender algo sobre las leyes y los principios que subyacen en él por extraño que parezca a primera vista los principios que subyacen a la influencia mental a distancia son precisamente los mismos que subyacen al uso de la influencia cuando reflexión debe mostrar la verdad de esto en el caso de la influencia presente las corrientes mentales fluyen a través de un espacio intermedio entre las dos mentes hay un espacio fuera de las dos mentes para ser atravesado por las corrientes y un momento de reflexión te mostrará que la diferencia entre la influencia presente y la influencia distante es simplemente una cuestión de grado una cuestión por las corrientes lo ven claramente pues bien siendo esto así se deduce que los métodos utilizados deben ser idénticos por supuesto en el caso de la influencia personal el efecto añadido de la voz la manera los métodos sugestivos el ojo etcétera están presentes lo que hace que el resultado se obtenga más fácilmente y hace que la condición de comunicación se establezca más fácilmente pero con esta excepción los métodos son idénticos e incluso las ventajas derivadas de la excepción mencionada pueden ser duplicadas por la práctica y el desarrollo en el caso de la influencia a distancia hay una serie de métodos dados por las autoridades en este asunto de la influencia a distancia pero todos se basan en los mismos principios nombrados en los capítulos las ondas de pensamiento la inducción mental la concentración y la imagen mental en estas palabras tienes la clave del tema el resto es toda una cuestión de práctica y desarrollo y la variación uno de los métodos más elementales y sin embargo uno de los más eficaces que conocen los ocultistas es el de crear una imagen mental de la persona tratada pues ese es el término común entre los escritores modernos sobre el tema en el sentido de imaginar que está sentada en una silla frente a la persona que la trata a distancia el tratante procede a dar ambas órdenes verbales y al mismo tiempo dirige las ondas del pensamiento hacia la persona imaginaria sentada ante él este proceso establece una condición psíquica entre el tratante y la persona real aunque esta última puede estar alejada del tratante por muchos kilómetros de espacio este era el método de los antiguos magos y trabajadores de las maravillas y siempre ha sido un favorito entre las personas que persiguen estos experimentos de los deseos de influir mentalmente en otros a distancia una variante de lo anterior muy común en otros tiempos consistía en moldear una figura de arcilla o cera llamándola por el nombre de la persona tratada e identificándola en la mente y la imaginación con la otra persona también se observa una variación en los casos en que se utiliza de este modo una fotografía un mechón de pelo una prenda de vestir etc como vínculo psíquico entre las dos personas los practicantes de la magia negra de la brujería y de sus nefastas perversiones de la influencia mental parecían preferir estos métodos aunque por el contrario son utilizados con los mejores resultados hoy en día por muchos al dar tratamientos beneficios a pacientes ausentes amigos y otras personas cuyo bienestar se desea el único efecto que tiene la imagen mental de la persona o el cuadro etc es el hecho de que por estos medios se establece un vínculo de conexión psíquica a lo largo del cual las ondas de pensamiento viajan más fácilmente en las formas de tratamiento anteriores el tratante trata la imagen mental el cuadro etc precisamente como lo haría si la persona estuviera realmente presente se olvida por el momento de que la persona puede estar a cientos de kilómetros de distancia y concentra su influencia en la imagen o cuadro etc porque este último es realmente el punto de partida de la cadena psíquica que conduce directamente la persona el tratante envía sus ondas de pensamiento hacia el objeto y en algunos casos realmente habla mentalmente con la persona por medio del medio mencionado puede dar órdenes argumentos protestas persuasión etc como si la persona estuviera realmente presente en resumen actúa como si la persona estuviera sentada ante él bien despierta y receptiva su influencia otra forma empleada por algunos es comenzar a lanzar ondas de pensamiento hacia la otra persona formando en la imaginación un cable psíquico que se alarga gradualmente compuesto por vibraciones de pensamiento los que practican esta forma afirman que cuando el hilo psíquico se proyecta lo suficientemente lejos y viaja a una velocidad increíble y entra en contacto con la mente de la otra persona el tratante siente de inmediato que el contacto se ha establecido mediante una peculiar y débil descarga similar a la de una corriente galvánica muy suave entonces el tratante procede a enviar sus corrientes de pensamiento a lo largo del cable psíquico de la misma manera que si la persona estuviera realmente en su presencia como se describe bajo el título de fascinación en un capítulo anterior de hecho tales tratamientos y los otros mencionados en este capítulo son realmente y prácticamente fascinación a larga distancia otra forma de tratamiento a distancia consiste en formar un tubo astral mencionado en otros libros de esta serie el tubo astral se coloca de manera similar al cable psíquico y se proyecta hacia la persona que se desea influenciar se forma en la imaginación como un anillo vórtice similar al pequeño anillo de humo que expulsa el fumador de puros solo que más grande de 15 a 30 centímetros de ancho o mejor aún como el anillo de humo que expulsa la chimenea de una locomotora a veces cuando está soplando rápidamente este anillo de vórtice se ve entonces en la imaginación por el uso de la voluntad para alargar en la forma de un tubo que se extiende rápidamente y viaja hacia la persona tratada de una manera idéntica a la del cable psíquico este tubo es conocido por los ocultistas como el rapport que se ha establecido entre ellos y la otra persona en algunos casos se informan que son capaces de ver débilmente la figura de la otra persona en miniatura en el otro extremo del tubo pero esto se debe sin duda a la posesión de poderes psicomaniacos despertados repentinamente en efecto una vez establecido el tubo se procede al tratamiento como si se estuviera en presencia real de la persona tratada en en aspectos los métodos del cable psíquico y del tubo astral son similares y una afirmación relativa a uno de ellos es generalmente válida para el tubo astral y se emplea en diversas formas de fenómenos ocultos y psíquicos como la clarividencia y otras formas de psicomancia tal como las describimos en nuestro volumen de esta serie así titulado en muchos aspectos los métodos del cable psíquico y del tubo astral son similares y una afirmación relativa a uno es generalmente cierta para el otro hay otros dos métodos que se utilizan con frecuencia en la influencia a distancia y que vamos a describir brevemente el primero de estos dos métodos consiste en centrarse o pararse en un lugar tranquilo o más bien en algún lugar en el que puedes concentrarte el ocultista avanzado puede encontrar paz en medio del ruido y luego dirigir tus ondas de pensamiento hacia la otra persona formando en la imaginación una imagen mental de la fuerza volando hacia el otro como pequeñas chispas de electricidad o de un fluido sutil esta imagen mental tiende a dar una fuerza concentradora a la corriente que la hace poderosa y la envía directamente al lugar deseado el segundo de estos dos métodos es el utilizado por los ocultistas más avanzados que han superado el uso de los métodos descritos hasta ahora estas personas simplemente se paran o se sientan en silencio y concentran sus mentes hasta que alcanzan el estado de calma mental conocido por muchos como el silencio entonces crean una fuerte imagen mental de la persona tratada rodeada de las condiciones deseadas creadas o haciendo las cosas deseadas para ser hechas esta es una de las formas más elevadas de influencia mental y realmente se aproxima a una fase superior de influencia que la del plano mental tal como se conoce generalmente una imagen de una persona mantenida en la mente de esta manera la persona que se ve en la salud perfecta y robusta y feliz y exitosa tiende a materializar las mismas condiciones en la persona en la vida real esta forma de tratamiento sin embargo solo es posible para aquellos de gran concentración y que han dominado el acto de la imagen mental y que también poseen la fuerza embargo casi todos los estudiantes que practican este tipo de tratamiento pueden obtener cierto grado de éxito antes de practicar cualquiera de estos experimentos lea lo que hemos dicho en el capítulo sobre magia negra y blanca y evite emplear el poder para fines malignos pues el destino del mago negro es triste capítulo 9 influencia en masa en nuestro último capítulo hemos considerado la manifestación de la influencia mental a distancia en lo que se refiere a la influencia de una o más personas por otra hay otra fase del tema que no debe pasarse por alto y es la influencia de un gran número de personas por algún proyector activo y fuerte de la influencia mental esta forma de manifestación del poder se conoce como influencia mental en masa en masa por supuesto significa en un cuerpo o en una multitud y la influencia mental en masa significa el uso de la influencia en la fase de ejercer un fuerte poder de atracción o dirección a la mente de la multitud o más bien el público o un gran número de personas esta forma de uso del poder es la que ejercen consciente o inconscientemente los grandes líderes de los hombres en los campos de la política los negocios las finanzas o la vida militar recordarán enseguida a varios de los llamados grandes hombres de la historia desde la antigüedad hasta nuestros días que parecían ejercer un efecto maravilloso casi milagroso sobre las mentes de los pueblos haciendo que los hombres vieran las cosas a través de los ojos del hombre fuerte y haciendo de todos instrumentos para llevar a cabo los ideales la voluntad o los deseos de estos grandes maestros de la influencia mental y en menor escala están la mayoría de las personas de éxito que dependen del apoyo público de hecho esta influencia en algún grado es utilizada por casi todos los que tienen éxito en cualquier forma de negocio o profesión en la que el éxito requiere la atracción de otras personas hacia la ocupación de la persona en cuestión esto puede parecer un pensamiento extraño para muchos sin embargo los ocultistas saben que es la verdad la forma más común de influencia en masa es aquella manifestación de menor grado a lo largo de líneas inconscientes manifestada por una mayoría de personas en razón de su deseo por el éxito de ciertas cosas por deseo no nos referimos al mero estado mental de querer o desear sino más bien a ese estado mental de anhelo de ansia de exigencia que evidencia un alcance hambriento de la cosa deseada se puede observar que los hombres y mujeres que consiguen cosas son generalmente aquellos que poseen un fuerte y ardiente deseo por las cosas en cuestión lo que les impulsa a ser más o menos agresivos en la búsqueda de la satisfacción del deseo que les posee estas personas están constantemente enviando fuertes ondas de vibraciones de pensamiento que tienen una influencia de atracción sobre todos aquellos con los que entran en contacto y que tienden atraer a estas personas hacia el centro de atracción que es por supuesto la mente de la persona que envía tales pensamientos y de la misma manera una persona que tenga un fuerte temor a una cosa enviará ondas de atracción similares que tienen la tendencia a atraer hacia él a las personas calculadas para llevar a cabo la materialización de la cosa temida esto puede sonar paradójico pero el secreto radica en que tanto en el caso del deseo como del miedo la mente forma la imagen mental que tiende a materializarse el miedo después de todo es una forma de expectativa que por desgracia también tiende a materializarse la cosa que he temido me ha sobrevinido dice Job y en ese dicho ha expuesto la experiencia de la raza la manera de combatir cosas que se temen es crear un deseo ardiente de lo contrario otras personas que han estudiado los principios de la influencia mental o bien se han topado con ciertos hechos relativos a la misma mejoran esta forma elemental de influencia en masa que acabamos de mencionar envían las ondas de pensamiento consciente y deliberadamente erigiendo la imagen mental y aferrándose fuertemente a ella de modo que con el tiempo sus barridos de corriente mentales llegan cada vez más lejos y traen un mayor número de personas bajo la influencia y el campo de atracción ellos tratan al público en masa manteniendo la fuerte imagen mental de lo que desean y luego enviando fuertes corrientes mentales de deseo en todas las direcciones deseando que los que entren en su radio sean atraídos hacia las ideas expresadas en la imagen mental proyectada en todas las direcciones el hecho de que los hombres que han desarrollado la concentración la fuerza de voluntad y la fijeza de propósito se detengan constantemente en un objeto o tema especial tiene el efecto de enviar desde la mente de esa persona grandes círculos que se amplían constantemente de ondas de pensamiento que se extienden siempre hacia afuera como las ondas de un estanque causadas por la caída de una piedra estas ondas alcanzan y afectan a un gran número de personas y las harán por lo menos interesados en el objeto o el tema pensado y la indiferencia ha sido superada otros llamamientos a las mentes de estas personas tendrán muchas más probabilidades de llegar a ellas que de otro modo porque el interés es el primer paso hacia la atención y la atención es otro paso hacia la acción por supuesto hay muchas personas que envían círculos de ondas de pensamiento y estas corrientes entran en contacto entre sí y tienden a neutralizarse mutuamente pero de vez en cuando un hombre particularmente fuerte enviará ondas que persistirán incluso después de encontrarse con otras corrientes y llegarán a las mentes del público a pesar de la oposición estas corrientes de pensamiento tienen la personalidad del emisor y reflejan el carácter de su voluntad ya sea fuerte o débil la influencia mental enviada por un hombre de negocios fuerte en una ciudad pronto se hará sentir de una manera sutil y la tienda se convierte en un centro de influencia atractiva aunque el público no entiende por qué de la misma manera algunos abogados se ganan el capacidad que sus hermanos abogados y los predicadores populares hacen sentir su influencia en una comunidad de manera similar aunque a menudo no son conscientes de la fuerza que están utilizando su único conocimiento es que tienen un sentimiento de fuerza interior y una influencia atractiva sobre la gente y al mismo tiempo un ardiente deseo de atraer a la gente en su camino y una fuerte voluntad y estas son justamente las cualidades mentales que crean y manifiestan el tipo más fuerte de influencia mental y además estas personas casi siempre saben lo que quieren no hay un mero deseo vago en ellos hacen una imagen mental clara de las cosas que desean lograr y luego hacen todos los esfuerzos para materializar la imagen todo lo que hacen para lograr sus fines da un impulso adicional a su círculo de poder e influencia que se amplía y refuerza constantemente algunos maestros de este arte de influir en el público se imaginan a sí mismos enviando grandes volúmenes de ondas de pensamiento durante un tiempo y luego imparten mentalmente un movimiento rotatorio a las ondas hasta que al final forman un remolino mental que da vueltas y vueltas y siempre succiona hacia el centro un esfuerzo de este tipo actuó en el plano mental de la misma manera que un remolino físico actuó en el plano físico es decir atrae su poder todo lo que entra en contacto con su fuerza esta es una de las formas más poderosas de influencia en masa y es utilizada con gran efecto por muchos de los hombres fuertes de esta época quienes se han familiarizado plenamente con los secretos de los antiguos ocultistas el ocultismo antiguo y las finanzas modernas parecen estar muy alejados pero en realidad están trabajando juntos para promover los intereses de algunas de estas poderosas mentes de la época y el público está pagando la factura de lo dicho se desprende fácilmente que un individuo que ha cultivado la facultad de concentración y ha adquirido el arte de crear imágenes mentales nítidas claras y fuertes y que cuando se dedica a una empresa carga su mente con la idea del éxito estará destinado a convertirse en un centro de atracción y si tal individuo mantiene su imagen mental siempre en su mente aunque pueda estar en el fondo de su mente cuando está atendiendo a los detalles y la dará a su imagen mental un lugar prominente en su galería mental echando un vistazo frecuente a ella y utilizando su voluntad en ella para crear nuevas escenas de éxito real él creará para sí mismo un centro de pensamiento radiante que seguramente será sentido por aquellos que vienen dentro de su campo de influencia un hombre así ve con frecuencia que la gente se acerca a él y a sus empresas y se alinea con sus planes mentalmente ve que el dinero fluye hacia él y que todos sus planes salen bien en resumen imagina mentalmente cada paso de sus planes un poco antes del momento de su ejecución y se concentra con fuerza y seriedad en ellos es sorprendente ver cómo los acontecimientos las personas las circunstancias y las cosas parecen moverse en su lugar en la vida real como si fueran impulsados por algún poder poderoso para servir a la materialización de las condiciones así imaginadas en la mente del hombre pero entiendo tiene que haber un esfuerzo mental activo detrás de la imagen los los sueñan despiertos no materializan el pensamiento simplemente disipan la energía el hombre que convierte el pensamiento en actividad y ser material arroja energía en la tarea y pone su fuerza de voluntad a través de la imagen en la diapositiva sin los rayos de la voluntad no se proyectará ninguna imagen por muy bonita que la imaginación la haya dibujado los pensamientos representados en imágenes mentales y luego vitalizados por la fuerza del deseo y la voluntad tienden a objetivarse en seres materiales capítulo 10 la necesidad del conocimiento aunque los verdaderos principios científicos que subyacen en el tema de la influencia mental han sido reconocidos y enseñados al público en general recientemente el conocimiento está lejos de ser nuevo los ocultistas de las antiguas civilizaciones comprendían sin duda los principios subyacientes y los utilizaban en la práctica ganando así un ascendiente sobre las masas y más aún las propias masas tenían un conocimiento más o menos amplio de los principios de funcionamiento del tema ya que encontramos entre todos los pueblos en todos los tiempos registros del uso de este poder bajo uno u otro nombre bajo una u otra forma la influencia mental ha sido operada y utilizada desde los primeros tiempos y hoy en día incluso en las porciones más remotas del globo y entre las razas más salvajes y bárbaras encontramos ejemplos del empleo de esta fuerza las formas de manifestación de la influencia mental son muchas y variadas en algunos casos se manifiesta bajo la forma de un poder fascinante y atrayente ejercido por algunas personas que hace que éstas atraigan a otras hacia ellas las personas son atraídas o encantadas por otras que poseen este poder y sus afectos son cautivados por esta fuerza misteriosa se habla de algunas personas como fascinantes poseedoras del poder de encantar con maneras de ganar con gran magnetismo personal etc otras personas ejercen otra forma de poder en la conducción y en la obligación de los demás a hacer su voluntad y se habla de ellas como si tuvieran una voluntad convincente fueran capaces de hacer su voluntad sobre los que les rodean poseyeran poderes dominantes etc también nos enfrentamos a los maravillosos efectos de la ciencia mental bajo una u otra forma bajo este o aquel nombre con las muchas formas de tratamiento seguidos por las diferentes escuelas y cultos luego leemos en las páginas de la historia sobre los misteriosos poderes registrados bajo el nombre de brujería maléficos vudú y magia negra incluyendo el trabajo de los kauna hawaiianos y volviendo las páginas de la historia a la antigüedad grecia persia y egipto por no hablar de la india antigua y moderna encontramos innumerables casos de empleo y conocimiento de la influencia mental en algunas de sus formas y aunque muchos traten de negar el hecho los investigadores y estudiantes científicos se dan cuenta de que no hay más que un principio real subyaciente debajo y detrás de todas las diversas formas de manifestación los resultados buenos y los malos todos surgen del empleo de la misma fuerza por extraño que puede aparecer a primera vista el secreto reside en el hecho de que esta influencia mental es una gran fuerza natural como lo es la electricidad o cualquier otra fuerza natural y puede ser y es utilizada tanto para fines buenos como malos la electricidad que hace funcionar las máquinas ilumina nuestras casas y realiza otras innumerables tareas benéficas al servicio del hombre también se utiliza para electrocutar a los criminales y el desafortunado que toca un cable vivo puede ser golpeado con la muerte instantánea el sol que calienta nuestra tierra y hace posible la vida también mata a innumerables personas expuestas a sus rayos en el desierto o incluso en nuestras grandes ciudades el fuego ese gran amigo del hombre que ha sido uno de los factores más potentes en la evolución de la raza desde la barbarie hasta la civilización es también un poderoso enemigo que destruye tanto propiedades como vidas el agua ese elemento tan necesario que hace posible la vida y que es necesaria para cultivar nuestro grano y para realizar otros innumerables buenos servicios para nosotros también actúa como un enemigo a veces ahogando a la gente y barriendo sus hogares la gravitación que mantiene todas las cosas en su lugar desde los soles y las estrellas hasta el más pequeño átomo de materia también hace que la gente caiga a la muerte desde lugares altos o hace caer sobre sus cabezas objetos desde arriba en resumen toda fuerza o poder natural es capaz de producir efectos benéficos o nefastos para el hombre según las circunstancias del caso reconocemos estas cosas y las aceptamos como una ley de la naturaleza sin embargo hay quien niega la identidad del poder de la influencia mental tal como se manifiesta en sus usos buenos y malos habrá personas que atribuyan a dios todas las buenas cualidades de la influencia mental y que atribuyan al diablo todos sus malos usos estas personas tienen mentes primitivas sus homólogos se ven en aquellos que atribuyan a dios la lluvia o el sol útiles y que atribuyan al diablo las mismas cosas cuando se produce una inundación o una sequía tal razonamiento es digno sólo de la mente salvaje las fuerzas son naturales y obran según sus propias leyes inminentes en sus cualidades constitutivas y en su naturaleza y están en ese sentido por encima del bien y del mal cuando trabajan para el interés y la comodidad del hombre el hombre las llama buenas cuando trabajan el daño y la incomunidad para él el hombre las llaman malas pero la fuerza permanece inalterable no siendo ni buena ni mala y así es con el poder de la influencia mental está por encima del bien y del mal es una gran fuerza natural capaz de ser utilizada para el bien o el mal de la humanidad pero recuerda esto hay una diferencia mientras que la fuerza en sí misma no es ni buena ni mala el individuo que la emplea puede ser y es bueno o malo según su uso así como un hombre comete un acto bueno o malo cuando utiliza su arma para matar a una bestia salvaje que ataca a otro hombre o bien la dirige contra su hermano o vecino según sea el caso así un hombre es bueno o malo según la intención y el propósito del usuario no en la fuerza o el poder que emplea ahí radica la diferencia por todas partes podemos ver la manifestación de la posición de la influencia mental vemos hombres que son capaces de influir en los que les rodean de alguna manera misteriosa y maravillosa ya sea por sus poderes de persuasión o por su fuerza de voluntad dominante algunos surgen repentinamente en la prominencia y el poder de una manera inexplicable para aquellos que ignoran el secreto de la influencia mental como hemos dicho en un capítulo anterior ciertas personas parecen tener algo en ellas que las hace atractivas o exitosas en sus relaciones con otras personas el magnetismo personal de los líderes se manifiesta fuertemente algunos tienen este poder hasta tal punto que las masas los siguen como un gran rebaño de ovejas tras el campanero con la campana tinteneante alrededor de su cuello todos hemos estado en contacto con el agente o vendedor que se les ha arreglado de alguna manera para vendernos cosas que no queríamos ni nos servían y después que se ha ido nos preguntamos cómo ha sucedido todo si hubiéramos comprendido las leyes de la influencia mental esto no habría ocurrido todos nos hemos sentido en algún momento de nuestra vida en presencia de individuos que casi nos obligaron a hacer lo que sabíamos en nuestro corazón que no debíamos hacer el conocimiento de las leyes de la influencia mental nos habría permitido superar la tentación y no sólo en el caso de las entrevistas personales nos hemos visto afectados y el aumento del interés y del conocimiento de los asuntos ocultos durante los últimos 20 años ha dado lugar a un conocimiento ampliamente difundido de esta gran fuerza y a su consiguiente empleo digno e indigno por parte de muchas personas que se ven así capacitadas para ganar una influencia sobre sus vecinos y semejantes que no están familiarizados con las leyes de la fuerza sorprendería a muchas personas si supieran que algunos de los multimillonarios del país y algunos de sus más grandes políticos y dirigentes son estudiantes secretos de ocultismo y que utilizan sus fuerzas sobre las masas del pueblo hay un uso mucho más sutil y peligroso del poder es decir en forma de influencia a distancia o tratamiento ausente como se ha llamado no sólo esto sino que hay escuelas de ocultismo que enseñan a sus alumnos la teoría la práctica y el arte de la influencia mental bajo un nombre u otro bajo este disfrazo aquel el resultado es que hay un mayor número de personas equipadas para el uso de esta fuerza e instruidas en la práctica de emplearla que se produce cada año de lo que generalmente se imagina hay escuelas de vendedores que imparten instrucción disfrazada en el arte de la influencia mental casi todas las grandes empresas que emplean agentes de ventas tienen instructores privados para sus hombres que les enseñan los principios de la influencia mental disfrazados bajo el nombre de psicología de los negocios o algún nombre similar y además de estos hay un número de personas que han estudiado a los pies de algunos de los grandes cultos metafísicos semireligiosos del día que han recibido instrucción en la influencia mental disfrazada bajo el nombre de algún credo o enseñanzas religiosas que se han apartado de los principios morales inculcados por sus maestros y que están utilizando sus conocimientos en forma de tratamientos de otras personas con el fin de influir en ellos para acceder a sus deseos o para actuar de manera que traiga ganancias financieras a la persona que da el tratamiento el aire está lleno de esta magia negra hoy en día y seguramente es hora de que las masas en general sean instruidas sobre este tema y este es el propósito de este pequeño libro publicado y vendido a un precio popular con el fin de ponerlo al alcance de los bolsillos de las personas común y corriente que han sido explotadas e influenciadas por aquellos que han adquirido un conocimiento de los principios de la influencia mental y que lo están utilizando indignamente sobre sus semejantes hay una autoprotección posible para todos y este pequeño libro pretende enseñarles a utilizarla capítulo 11 la magia blanca y negra el uso de la palabra magia en relación con la influencia mental es bastante antiguo los ocultistas hacen una clara distinción entre el uso de la influencia mental de una manera conducente al bienestar de los demás y su uso de una manera egoísta y vil calculada para hacer daño a los demás ambas formas son comunes y se mencionan con frecuencia en todos los escritos ocultistas la magia blanca tiene muchas formas tanto en sus antiguas manifestaciones como en estos últimos días de renacimiento del conocimiento oculto el uso de la influencia mental de esta manera generalmente toma la forma de tratamientos amables de personas por otros que tienen su bienestar en el corazón en esta clase particular caen los diversos tratamientos de los varios cultos y escuelas de lo que se conoce como ciencia mental o nombres similares estas personas practican tratamientos tanto presentes como ausentes con el propósito de curar dolencias físicas y lograr una condición física normal de salud y fuerza tratamientos similares son dados por algunos para lograr una condición de éxito para otros impartiendo en las mentes de tales personas las vibraciones de coraje confianza energía etcétera que seguramente hacen para el éxito a lo largo de las líneas de ocupación material etcétera de la misma manera uno puede tratar las condiciones adversas que rodean a los demás aportando la fuerza de la mente y la voluntad para influir en estas condiciones con la idea de cambiar las vibraciones prevalecientes y traer la armonía a partir de la inarmonía y el éxito a partir del fracaso la mayoría de las personas no informadas en este sentido están rodeadas de una atmósfera mental que surge de los estados mentales pensamientos sentimientos etcétera que prevalecen y que también surge de las corrientes de pensamiento que han atraído hacia ellas por la ley de atracción mental estas atmósferas mentales una vez que se han establecido firmemente alrededor de una persona hacen que sea muy difícil para ella romper con sus vibraciones lucha y pelea pero las vibraciones predominantes están golpeando sobre él todo el tiempo y deben producir un fuerte efecto sobre incluso las personas de fuerte voluntad a menos que de hecho se han familiarizado plenamente con las leyes de la influencia mental y han adquirido el poder de concentración el hábito de toda una vida tal vez tiene que ser superado y además las constantes vibraciones sugestivas de la atmósfera mental están constantemente ejerciendo una presión sobre la persona de modo que realmente tiene una poderosa tarea ante sí para deshacerse de las viejas condiciones sin ayuda y solo y por lo tanto aunque el esfuerzo individual es preferible llega un momento en la vida de muchas personas en que una mano amiga o más bien una mente que ayuda es de gran servicio y ayuda la persona que acude a la ayuda mental de una persona que necesita sus servicios está realizando un acto muy digno y adecuado oímos hablar mucho de interferir en la mente de otras personas en tales tratamientos amables y dignos pero en muchos casos se hace muy poca interferencia real el trabajo del ayudante es realmente de la naturaleza de neutralizar y disipar lo desfavorable la influencia mental rodea a la otra persona dándole así la oportunidad de elaborar su propia salvación mental es cierto que cada uno debe hacer su propio trabajo pero una ayuda como la indicada anteriormente es sin duda la más digna y adecuada en estos tratamientos de magia blanca la persona que da los tratamientos forma la imagen mental de la condición deseada en su mente y luego envía sus corrientes de pensamiento a la otra persona tratando de reproducir la imagen mental en la mente o la atmósfera de pensamiento de la otra persona la mejor manera de hacer esto por supuesto es afirmar mentalmente que la condición deseada realmente existe uno puede ser de gran ayuda a los demás de esta manera y no hay ninguna buena razón para no hacerlo y ahora el reverso del escudo desearíamos que fuera posible evitar incluso una mención de esta odiosa forma y manifestación de la influencia mental pero sentimos que la ignorancia no es ninguna protección y que es inútil y tonto seguir la política del avestruz que mete la cabeza en la arena cuando es perseguido para que al no ver al cazador éste no lo vea creemos que es mejor mirar las cosas a la cara sobre todo cuando se trata del caso de que prevenidos estamos preparados es un hecho conocido por todos los estudiantes del ocultismo que la magia negra ha sido frecuentemente empleada en todos los tiempos para promover los objetivos egoístas y viles de algunas personas y también es conocido por los pensadores avanzados de hoy en día que incluso en esta época ilustrada hay muchos que no tienen escrúpulos en rebajarse al uso de esta práctica odiosa para servir a sus propios fines a pesar del castigo que los ocultistas saben que les espera a tales personas los anales de la historia están llenos de registros de diversas formas de brujería conjuros y formas similares de magia negra todas las formas de hechizar a las personas de las que tanto se habla son en realidad formas de magia negra potenciadas por el miedo y la superstición de los afectados no hay más que leer la historia de la brujería para ver que sin duda había alguna fuerza en acción detrás de toda la espantosa superstición e ignorancia mostrada por la gente de aquellos tiempos lo que atribuían a la influencia de personas aliadas con el diablo surgía realmente del uso de la magia negra o de un uso indigno de la influencia mental siendo ambas cosas una sola un examen de los métodos utilizados por estas brujas tal y como se desprende de sus confesiones nos da la clave del misterio estas brujas fijaban sus mentes en otras personas o en sus animales y al mantener una imagen mental concentrada allí enviaban ondas de pensamiento que afectaban el bienestar de las personas que estaban siendo que influían y perturbaban y a menudo provocaban enfermedades por supuesto el efecto de estos tratamientos se veía muy acentuado por el miedo ignorante y la superstición de las masas de la época ya que el miedo es siempre un factor debilitante de la influencia mental y las supersticiones y la credulidad de la gente hacían que sus mentes vibraran de tal manera que se volvían extremadamente pasivas ante las influencias adversas que se dirigían contra ellas es bien sabido que los vudúes de África y cultos similares entre otras razas salvajes practican la magia negra entre su gente con gran efecto entre los nativos de Hawái hay ciertos hombres conocidos como cajunas que rezan para que la gente se enferme o se mejore según se les pague estos casos podrían multiplicarse si tuviéramos el espacio y la inclinación para continuar con el asunto y en nuestras propias tierras civilizadas hay muchas personas que han apósitos indignos buscando dañar a otros y derrotar sus emprendimientos o bien tratando de llevarlos a su propio del tratante punto de vista e inclinaciones el renacimiento moderno del conocimiento oculto ha operado a lo largo de dos líneas por un lado vemos y oímos hablar del poderoso poder para el bien que la influencia mental está ejerciendo entre la gente hoy en día levantando a los enfermos fortaleciendo a los débiles infundiendo valor a los abatidos y convirtiendo los fracasos en éxitos pero por otra parte el odioso egoísmo y la avaricia de personas sin principios que se aprovechan de esta poderosa fuerza de la naturaleza y la prostituyen para sus propios fines odiosos sin prestar atención a los dictados de la conciencia o a las enseñanzas de la religión o la moral estas personas están sembrando un viento nefasto que les hará cosechar un espantoso torbellino en el plano mental están atrayendo sobre sí el dolor y la miseria en el futuro llegados a este punto deseamos lanzar una solemne advertencia a aquellos que han estado o están tentados de emplear esta poderosa fuerza para fines indignos las leyes del plano mental son tales que lo que uno siembra eso cosechará la poderosa ley de atracción actúa con la precisión de una máquina y aquellos que pretenden enredar a otros en una red de influencia mental tarde o temprano son atrapados por su propia trampa el mago negro lo envuelve en pedazos es absorbido por el remolino que él mismo ha creado y es arrastrado a las más bajas profundidades estas no son observaciones ociosas sino una declaración de ciertas leyes de la naturaleza en operación en el plano mental que todos deberían conocer y prestar atención y a quienes se sientan horrorizados por esta mención de la existencia y las posibilidades de la magia negra les diremos que hay una cosa que hay que recordar y es que el bien siempre vence al mal en el plano mental un buen pensamiento siempre tiene el poder de neutralizar el mal y una persona cuya mente está llena de amor y fe puede combatir a una multitud cuyas mentes están llenas de odio y maldad la tendencia de toda la naturaleza es hacia arriba y hacia el bien y el que quiere hacer retroceder hacia el mal se pone en contra de la ley de la evolución espiritual y tarde o temprano cae víctima de su locura y entonces recuerda esto las ondas de pensamiento solo encuentran entrada en aquellas mentes que están acostumbradas a tener pensamientos similares aquel que piensa en el odio puede verse afectado por pensamiento de odio mientras que aquel cuya mente está llena de fe y amor está rodeado de una armadura resistente que repele las ondas invasoras y hace que sean desviadas o bien devueltas a sus emisores los malos pensamientos como las gallinas regresan a casa para dormir para el veneno de la magia negra la naturaleza da el antídoto del pensamiento correcto capítulo 12 la autoprotección el lector de los capítulos precedentes verá el poder de la influencia mental en sus diversas fases de manifestación y reconocerá la posibilidad de que la fuerza sea utilizada para influir sobre sí mismo la pregunta que naturalmente surgirá en la mente de todo estudiante e investigador de este importante tema y que a todos les surge alguna vez es ¿cómo puedo protegerme del uso de este poder contra mí mismo? ¿cómo puedo hacerme inmune a estas influencias que pueden ser dirigidas contra mí? es cierto que nosotros y otros escritores sobre el tema les hemos mostrado que uno es mucho menos propenso a la influencia si mantiene una atmósfera mental de alta vibración esto es mantenerse rodeado de una atmósfera de pensamiento llena de vibraciones del tipo más elevado de pensamientos y libre de pensamientos y deseos de carácter bajo y egoísta que tienden a atraer pensamientos similares de esta manera uno crea un estado de limpieza higiénica mental que lo hace inmune a los pensamientos contagiosos del plano egoísta del deseo etc esto debe ser recordado y aprovechado por todos pues así como la limpieza física no da albergue a los gérmenes de la enfermedad la limpieza mental se niega a admitir los microbios mentales pero hay un método mucho más eficaz que incluso el plan antes mencionado y este método es realmente el que emplean los adeptos del ocultismo y el método y la práctica que se enseña a los iniciados de las hermandades y logias ocultistas de todo el mundo veámoslo aquí en primer lugar sin entrar a exponer los detalles de las altas enseñanzas ocultistas deseamos informarles que el principio básico de toda esa enseñanza e instrucción es el hecho de que dentro de cada uno de nosotros en el centro mismo del ser de cada individuo en el corazón mismo del ego inmortal está lo que los ocultistas conocen como la llama del espíritu esto es lo que reconoces en la conciencia como la conciencia yo soy esa conciencia de ser que está muy por encima de la conciencia de la personalidad o de las cosas de la personalidad es esa conciencia que informa a cada individuo inequívocamente que él es realmente un ser individual esta conciencia llega al individuo en razón de su contacto con la gran vida única del universo es el punto de contacto entre la parte y el todo y en esta parte de la conciencia del hombre unida al sentido del ser y del yo reside una chispa de la llama divina de vida y poder que es lo que se ha llamado la voluntad del hombre ahora bien no nos equivoquemos y confundamos esto con la llamada voluntad de la personalidad que no es más que un deseo o bien una cierta firmeza que a menudo es poco más que terquedad esta voluntad interna es el poder real y una vez reconocido puede ser utilizado como una fuente de fuerza interminable e infalible los adeptos al ocultismo han desarrollado la conciencia de este poder interior y lo utilizan libremente esto es el resultado de años de práctica y de una vida y pensamiento correctos pero aún así cada persona puede recurrir a esta fuente de fuerza interior para ayudarse en la vida y repeler las vibraciones del pensamiento del plano inferior esta conciencia puede desarrollarse mediante la realización de su existencia y la práctica de llevar la idea a la conciencia cotidiana mediante el pensamiento la meditación y la práctica el mismo hecho de haber llamado su atención sobre su existencia ha despertado dentro de la mente de ti que estás leyendo escuchando estas palabras en una nueva fuerza y sentido de poder piensa un momento y comprueba si no sientes una sensación de fuerza en tu interior y que no habías percibido tan plenamente antes de este momento un reconocimiento continuo en su conciencia diaria de este algo interior desarrollará su habilidad para manifestarlo especialmente en una hora de necesidad acudirá en tu ayuda dándote la sensación de que una parte de ti mismo te grita con palabras de aliento estoy aquí no tengas miedo es muy fácil darte este método en obras escritas o empresas pero si entras de lleno en el reconocimiento de este poder interior te encontrarás desarrollando un nuevo poder de resistencia a las influencias externas que te asombrará cuando entres en contacto con personas que buscan influenciarte de alguna de las formas mencionadas en los capítulos anteriores de este libro o de otras formas te encontrarás capaz de desafiar sus ataques mentales simplemente recordando la fuerza inminente en tu yo ayudado por la afirmación hecha en silencio para ti mismo soy un espíritu inmortal usando la voluntad dentro de mi ego con esta actitud mental puedes hacer el más mínimo esfuerzo mental en la dirección de arrojar de tu mente vibraciones que dispersarán las influencias adversas en todas las direcciones y que si se persiste en ello harán que la otra persona se confunda y esté ansiosa por dejarte en paz con esta conciencia mantenida en la mente tu orden mental a otro si la otra persona se empeña en influir en ti con palabras de sugestión persuasión amenaza o métodos similares mírala directamente a los ojos y dile mentalmente te desafío si la persona es terca y está decidida a influir en ti con palabras de sugerencia persuasión amenazas o métodos similares mírala directamente a los ojos diciendo mentalmente te desafío mi poder interior desecha tu influencia prueba esto la próxima vez que alguien intenta influir en ti ya sea verbalmente o por medio de las ondas del pensamiento y observa lo fuerte y positivo que te sentirás y cómo fracasarán los esfuerzos de la otra persona esto parece simple pero el pequeño secreto vale miles de dólares para cada individuo que lo ponga en práctica sobre todo aparta de tu mente todo temor a las demás personas el sentimiento de miedo te impide manifestar el poder que hay en ti en toda su extensión desecha el miedo como algo indigno e hiriente no sólo el caso de la influencia personal en la presencia real de la otra persona puede ser derrotado de esta manera pero el mismo método actuará igualmente bien en la cuestión de repeler la influencia mental de otros dirigida contra ti en forma de tratamientos ausentes etcétera si sientes que te inclinas a hacer algo que en tu corazón sientes que no es para tu mejor interés juzgado desde un punto de vista verdadero puedes saber que consciente o inconscientemente alguien está tratando de influir en ti de esta manera entonces sonríe para ti mismo y haz las declaraciones mencionadas anteriormente o alguna similar y manteniendo el poder del espíritu dentro de tú yo firmemente en tu mente envía una orden mental tal como lo harías en el caso de la presencia real de la persona misma también puedes negar la existencia del poder de influencia afirmando mentalmente niego su poder de influir en mí tú no tienes tal poder sobre mí estoy descansando en mi conocimiento del espíritu y su voluntad dentro de mí niego tu poder fuera de la existencia esta forma de negación puede utilizarse tanto en el caso de la influencia ausente como en el de la influencia personal la regla es la misma en todos los casos al repeler estas influencias ausentes estás experimentando de inmediato un sentimiento de alivio y fuerza y podrás sonrir ante los esfuerzos derrotados de la otra persona si te sientes lo suficientemente grande y lleno de amor por la humanidad puedes entonces tratar a la otra persona por su error enviándole pensamientos de amor y conocimiento con la idea de disipar su ignorancia y egoísmo llevarla a la realización de las verdades más elevadas de la vida sin duda obtendrás muchas experiencias interesantes al repeler estos ataques en algunos casos descubrirás que la próxima vez que te encuentres con la persona en cuestión esta se mostrará confusa y desconcentrada y malhumorada en otros casos la persona comenzará a manifestar un nuevo respeto y consideración por ti y estará dispuesta a ayudarte en lugar de tratar de influir en ti a su manera y deseo en otros casos la persona seguirá teniendo el deseo y se esforzará en argumentar para que tú hagas lo que ha tratado de influir en ti por medio de la influencia mental pero sus esfuerzos caerán en saco roto y sin efecto particularmente si tú le das otra dosis de la afirmación del poder del espíritu dentro de ti de la misma manera debes llamar a tu ser superior en busca de ayuda y fuerza cuando te sientas afectado por cualquiera de las grandes ondas mentales de sentimiento o emoción que se extienden sobre la mente pública y que tienen la tendencia a estampar a las personas para que adopten ciertas ideas o para que sigan a ciertos líderes en tal caso la afirmación del yo dentro de ti disipará la influencia que te rodea y te encontrarás de pie en un centro de paz rodeado por todos lados por el océano de tumulto mental y agitación que está barriendo y dando vueltas alrededor del lugar de la misma manera podrás neutralizar las atmósferas mentales desagradables de lugares localidades casas etc y hacerte positivo e inmune a las mismas en resumen te hemos dado aquí una receta que puede ser utilizada en todos y cada uno de los casos de empleo de la influencia mental puede sonarte sencillo pero un poco de uso de la misma hará que consideres que es uno de lo más importante de los conocimientos prácticos que puedes poseer fin a las